Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Hola a todos amigos, amigas del Mery Podcast, es puente, se supone que estamos de vacaciones, pero no, aquí hemos vuelto al Mery Podcast puntuales y hoy pues tengo a todo, tenemos a todo el equipo y empezamos por Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo andas? Tú no te has cogido puente, ¿no? No, no me cogí puente, Borja, igual que tú, aquí alguien tiene que levantar esta santa casa. Vengo con muchas ganas, con muchas ganas de escuchar a Alejandro y a Robert por un tema, no voy a hacer spoiler, que luego me acusan en los comentarios de que soy mala persona, pues del tema del momento, del tema del momento y de la semana, ¿no? Pero Alejandro, creía que se iba a librar del podcast, pero no, hemos empezado a grabar el martes, así que no te has librado, porque iba a faltar una vez más, ¿eh? Atentos. Sí, pero Borja, tú sabes que yo no podía faltar con un programa que yo creo que, bueno, voy a pasar facturita a los que sabían de quién me pagan la factura y tal, se viene una cosa tocha de que vamos a hablar más adelante, de todos los comentaristas de Twitter que vienen por ahora, ya veremos, ya veremos luego. Me estoy calentando y es el principio. Bueno, tú tranquilízate, tómate una tila, tampoco hace falta que te vuelvas loco. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Andamos, andamos bien, he pasado un fin de semana regular, durmiendo dentro de un ataúd y nada aquí, a oscura, que me moleste, no sé, me noto algo, me molesta el sol, el ajo y la plata, y bueno, la plata no, la plata es los hombres locos, ya he liado yo el lore. Pero bueno, con muchas ganas de hablar del juego de la semana. Oye, y en los comentarios de esta semana hemos pillado casi todos, ¿eh? Bueno, bueno, ha habido ataques a Pedro, por supuesto, porque, bueno, eso se entiende un poco, ¿no? Después de sus declaraciones sobre Zelda, duras declaraciones sobre Zelda, pues bueno, pues ha recibido lo suyo. Pero había un comentario que decía, echad a robe del podcast, cuando no había estado en el podcast. La misma persona que luego en mi videoanálisis de Jedi Survivor, puso un comentario que analiza este juego un fanboy como Borja Ruete, un fanboy de Star Wars como Borja Ruete. Así que nos han dado a todos esta semana, bueno, 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 bueno. Pero bueno, vamos a dar carpetazo a esto y empezamos con los contenidos que tenemos para esta semana, que no es poco, como ya ha avisado Alejandro, que yo confío en que mientras lea esto se va a tomar la tila y vamos a tener una conversación más tranquila, más sosegada, un poco que sea como de lunes, ¿no? Porque estamos a martes, pero es como si fuera lunes, ¿no? No, dice que no Alejandro, que no, que va a liar la parda. Pero bueno, vamos allá, titulares, titulares, 20 años de The Legend of Zelda The Wind Waker, un juegazo clásico que en un primer momento, pues, no gustó a ciertas personas el cambio de estilo realista al cartoon, pero bueno, yo creo que el tiempo ha dado la razón a que al final el juego era un juegazo. La siguiente noticia, hablaremos un poco sobre ese aumento de precio de los juegos que parece haber afectado a la venta, ¿no? De ciertos títulos, principalmente de PlayStation y de Activision Blizzard, pero bueno, no son los únicos que han subido los precios. Tenemos ahí el ejemplo de 2K, que por sus juegos de NBA, pues, ya empezaron a costar ese precio más caro en los Estados Unidos. Entonces, más cositas, Nintendo ha mencionado a su sucesora, sucesora, en uno de sus ofertas laborales, mencionado, eso sí, los ha mencionado, y mencionado, cuando digo mencionado es decirlo, nada más. O sea, no ha dicho ni nombre ni nada más. Y por último, lo que puede ser la noticia de esta semana, que es el bloqueo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en el Reino Unido, que es una noticia bastante bomba. El debate de esta semana. Bueno, ya llevábamos tiempo que viene pasando, esto no es nuevo, pero los últimos juegos en sumarse quizá hayan sido Star Wars Jedi Survival, en la versión de PC principalmente, y el juego que tenemos aquí en los juegos de la semana, ¿no? Es Redfall, que muchos títulos se estrenan sin haber acabado su desarrollo, con muchos problemas, y habrá que ver, o sea, nuestro debate es si hay solución para esto, si no hay solución o si ya es algo endémico en la industria. Los juegos de la semana, dos títulos en concreto, Redfall, como no puede ser de otra manera, en el que hay, Alejandro está deseando repartir, o sea, vamos, va a repartir plomo contra los vampiros, y contra los que no son vampiros también. Y además, Alejandro también ha estado probando el modo historia o el modo RPG de Street Fighter VI, y nos va a contar muy brevemente lo que le ha parecido antes de que, bueno, antes de que lleguemos al análisis, que ya será en el mes de junio. Por último, Mary Plus, en Mary Plus el trailer de Flash que acaba de salir, y luego se pasará de nuevo David Arroyo para hablarnos de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que ya la he podido ver. Terminaremos el programa, como suele ser habitual, con el micro abierto y con la que estamos jugando. Esto es todo lo que tenemos para hoy, esperemos que nos acompañéis. Yo soy Borja Ruete, empezamos. Titulares Parece mentira que haya pasado ya 20 años desde que pudimos disfrutar de The Legend of Zelda de Wind Waker, y yo es algo que veo, sí, de forma un poco lejana, pero de alguna forma es como que no ha pasado tanto tiempo, como que recuerdo ese momento desde que lo anunciaron con aquel vídeo en el que mucha gente se enfadó porque ya no era la demo del Space World. Space World era el evento de Nintendo, ¿no? El evento de Nintendo que organizaba hacía muchos años y que dejó de organizarse. Que bueno, que fue un cambio drástico, pero que creo que a la larga le ha sentado muy bien porque es un juego que, a pesar del paso de los años, ha envejecido visualmente muy poco, ¿verdad, Robert? ¿Qué recuerdos tienes tú de ese título? Bueno, es que no solo es que no haya envejecido, sino que es que ese juego sale hoy y estaríamos hablando, a ver, gráficamente es lo que es, pero estaríamos hablando casi de una maravilla visual. O sea, no, es que no puedes decir cuánto tiempo tiene esto, es que es absolutamente vigente. Y bueno, yo creo que aquí todo el mundo tendrá su pequeña historia alrededor de ese juego, pero es que el tema, la sensación de aventura en la alta mar en aquel entonces, que tú, bueno, que cogías el barco con el tema del viento, esas islas que veías en el horizonte con la carta náutica y no sabías si ibas a poder llegar, si sería un paisaje de adorno y tal, y bueno, a todas podías llegar, ¿no? En todas había algo. Y bueno, yo no sé vosotros qué recuerdo tenéis, pero no está entre mis celdas favoritos, pero sí seguramente uno de los más especiales. Y al final acaba siendo uno de mis juegos favoritos sin que esté necesariamente lo más alto de mi lista de celdas favoritos. ¿Yo? Sí, yo en mi caso, bueno, perdona Borja. No, no, dale, dale, dale. Sí, no, yo no tuve, yo no tengo un recuerdo de lanzamiento, porque lamentablemente nunca tuve Gamecube, una de las grandes espinas de mi vida. Y no habías nacido, ¿no? Sí, había nacido, joder. Sí, pero no. Pero tú estabas todavía con el chupete y los potitos, ¿no? No, 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 yo ya estaba jugando a mi Craft Bandicoot, a mi Spyro, a mi Final Fantasy VII, pero bueno, eso es otro tema. Lo jugué en el remaster de Wii U y es que me flipó, o sea, me pareció un juego súper especial, con identidad, no de los mejores celdas, pero para mí, como tú decías, Robert, para mí es más especial. Y aparte, el remaster también como corregí algunos elementos, como el tema de las velas en el barco, que no tenéis que depender de la velocidad del viento y tal, sino que iba ya a tope, ¿no? En fin, yo estoy deseando que lo saquen en Switch para poder darle una segunda vuelta. Todos estamos deseando que lo saquen en Switch, pero no lo sacan nunca. O sea, se lleva hablando del remaster de Twilight Princess y de The Wind Waker desde hace tanto tiempo que, oye, yo creo que algún día lo sacarán, pero es que con Nintendo... Vete a saber. En mi caso, bueno, Pedro, ¿tú tienes recuerdos de ese Zelda o lo jugaste? ¿O también lo vas a hatear? No, 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 no voy a hatearlo, todo lo contrario. La verdad es que es uno de esos juegos de Wii U que me gustaría que lanzaran en Nintendo Switch porque recuerdo que en su momento fue, no voy a decir polémico, pero sí un poco controvertido porque a los fans no les gustó el aspecto gráfico y artístico del juego, sobre todo artístico más que gráfico, ¿no? Pero también es lo que tienen estos juegos con ese estilo tan particular, ¿no? Que envejecen muy bien. O sea, todos los juegos estilo cartoon y demás, los juegas 20 años después y permanecen perfectamente vigentes. Para mí es, de todo el catálogo de Wii U, de exclusivos, junto con Xenoblade Chronicles X, los dos que a mí me gustaría que lanzaran en Nintendo Switch sí o sí. De hecho, deben ser los dos grandes lanzamientos de Wii U que quedan por lanzarse en Nintendo Switch, pero yo la verdad es que después de tantos años ya he perdido un poquito la esperanza. Pero a mí me gustaría descubrir ese juego porque es evidente que es muy especial y con el tiempo yo creo que se le ha hecho justicia al final. A mí es un juego que también le tengo mucho cariño, mucho en el recuerdo y no lo juego desde hace muchos años también, ¿eh? Yo la versión que jugué yo fue en GameCube porque yo no tuve Wii U. Y hay como varios títulos de la saga Zelda que me resultan muy especiales pues por el momento en el que se enseñaron, por el momento en el que se lanzaron, por la época en la que me pilló y tal. Uno de ellos es The Wind Waker, otro también es Mayuras Mask que creo que es el juego... Yo creo que de todos los Zelda que han salido, bueno, de todos no lo sé, pero que es uno de los más especiales porque es muy diferente, ¿no? A lo que fue Call of Time más allá del aspecto gráfico que sí que, pues... Era más o menos lo mismo y además muchos diseños de los personajes eran iguales y tal, pero el juego en sí era diferente. Pero de The Wind Waker tengo el recuerdo este de ir de la aventura, de que era un juego muy simpático. Es verdad que, pues, el tiempo también ayuda a borrar algunos de sus problemas, ¿no? Como por ejemplo la parte final con la trifuerza que era un poco pesada, pero el juego en general, sin ser el mejor Zelda ni mucho menos, tiene algo que, yo qué sé, que tiene carisma, ¿no? O sea, los gráficos, el aspecto de Link, el mundo, todo... El tema del barco, o sea, todo conjunto tiene cierto carisma, aunque probablemente no sea el mejor Zelda de todos los tiempos ni mucho menos. Pero bueno, este 20 aniversario lo celebramos. Y oye, ya que es el 20 aniversario de The Wind Waker, Nintendo, venga, escúchanos en el Merry Podcast. Y tráelo junto a Double Princess, por supuesto. Exactamente. Y arremata con la parejita de Wii U. Ya que estamos. Yo he perdido un poco la esperanza cuando no lo sacaron en el aniversario, en el último aniversario, que pensaba que iban a sacar Skyward Sword y que iban a sacar un pack con los dos, pero no, al final solo fue Skyward Sword HD. Y no sé, es una asignatura pendiente por parte de Nintendo y yo creo que somos muchos los que lo pedimos. Así que, venga, Nintendo, venga, adelante. Vamos allá. Y con un tema de política de precios que están llevando a cabo muchas empresas ya. Bueno, ya prácticamente todas se han sumado al aumento de precios del software. Y según cierto estudio, parece que esta subida ha repercutido al final en las ventas de los juegos para mal. ¿No es cierto, Robert? Pues sí, al final, a ver, es una realidad que han bajado a las ventas porque, bueno, se hace con un analista que se llama, si mal no recuerdo, Dere... Strictland. Sí, Strictland, sí. Bueno, un sitio que se... Bueno, que es especializado en temas de análisis financieros y tal, que se llama Twigtown. Y, bueno, hacía referencia que los informes financieros, tanto de Sony PlayStation como de Activision, bueno, pues hay juegos, ciertos juegos que han vendido menos, sorprendentemente, por debajo de lo esperado, a pesar de que generan más dinero, que, bueno, eso es otro debate que ya sabemos, evidentemente, que Call of Duty, Warzone y demás pueden generar muchísimo más dinero, incluso vendiendo menos copias que otras entregas. Pero, bueno, al final el dato es que han vendido menos copias, juegos que, además, casualmente son los que... los primeros o los que todo el mundo conoce como que valen 80 euros innegociables, ¿no? O sea, al final, ha pasado factura, ¿no? Que, vale, parece que es cierto que ya habrá que ver si a la compañía le compensa más vender 10 millones de copias menos o 5, pero, en general, 1.000 millones en micropagos, eso ya es otro tema, pero la realidad es que la gente compra menos juegos ahora que son más caros. Luego también hay otra realidad, y es que los juegos bajan de precio muy rápido, y sabes que en unos meses el juego que te cuesta 80 euros no va a costar eso, y también que en formato físico hay posibilidad de encontrar los juegos también más baratos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso repercute también en las ventas en general, sobre todo en el lanzamiento, ¿no? Y el lanzamiento es cuando más se vende. Tradicionalmente, la curva de un juego triple A es las primeras dos semanas o el primer mes se vende muchísimo y luego ya esa curva va bajando, ¿no? Pero, inconscientemente, si sabes que un juego no va a tardar mucho en bajar de precio, pues igual te esperas, ¿no? Si te cuesta 80, pero si te cuesta igual 60 y algo, pues igual no te esperas, ¿no? O sea, si hay una diferencia de precio, igual, no sé, no eres tan precavido. Hay otra realidad también, Borja, y es que el parque de consolas dos años y pico después tampoco es muy grande, porque llevamos dos años arrastrando problemas de stock, ahora parece que por fin se empiezan a solucionar. Cuidado que Play 5, los últimos informes de ventas de Play 5, apuntan en que la consola está arrasando. No, no, de hecho, ha sido el mejor primer trimestre del año para una consola en la historia. Con 6,3 millones de unidades, que es una putísima barbaridad. O sea, cosa que es una auténtica salvajada. Yo, a ver, yo recuerdo cuando se anunció esto, cuando empezó anunciando lo Sony, luego lo anunció 2K, la subida de precios de los juegos, todos nos echamos un poco las manos a la cabeza, pero yo creo que al final no... A ver, evidentemente influye, ¿no? Pero al final no es para tanto, porque siempre hay maneras de conseguirlos más baratos. Quiero decir, yo el otro día compré Jedi Survivor y es la primera vez en dos años y medio que compro un juego a 80 euros en esta generación. Sí, pero a ver, si solo tienes la opción digital, entonces sí que te lo comes por 80 euros, pero claro, si lo pillas en físico, ahí sí tienes la oportunidad de encontrar el juego más barato, pues a través, yo qué sé, de alguna tienda y tal, que baja el precio de 80 y que yo no he comprado un juego a 80 euros. Nunca, vamos, o sea, yo todos los juegos que he comprado ha sido lanzamiento, pero más barato. Sí, sí, yo te quiero decir, yo por ejemplo, alguna vez lo he comentado, creo, yo los juegos de lanzamiento los compro en un gran almacén, no voy a decir la marca, que los venden 10 euros más baratos, como mucho a 70 euros los he visto. Son unos grandes almacenes de origen francés, no vamos a decir más, pero es mi lugar de comprar de videojuegos de lanzamiento de referencia, salvo el otro día que lo compré en un game, porque tengo aquí uno al lado de donde trabajo y tal. Pero vamos, yo creo que el pagar 80 euros por un juego hoy por hoy, pues tiene poco sentido, la verdad. Cuando hay otras maneras de tal, a no ser que solo tengas la opción digital, como decía Borja antes. Claro, te falta decir, Pedro, que el logo es una flecha azul con un arco verde. Y que se llama Carrefour. Y que se llama Carrefour y ya está, ¿no? Termine con el 4 en inglés. El continente, Pedro. Lo que era el continente antes, correcto. A ver, eso es un detalle a tener en cuenta también, que hay muchas consolas digitales ahora, que tú te compras una Xbox Series S, que es la consola más económica de la gama de Xbox, o incluso una PlayStation 5 sin lector, y los juegos te los tienes que comer a 70 pavos, a 80 pavos sí o sí, ¿no? Más o menos, a menos que compartas cuenta o cosas de estas, pero por lo demás tienes que gastarte 80 pavos. Es que al final está instaurado mucho lo de compartir cuentas, que es algo completamente legal, que hasta los primeros compañeros adoptan y tú compartes con un colega y al final te sale un lanzamiento por 35 euros cada uno. Oye, yo por ese precio juego de lanzamiento, ¿eh? Ya. Bueno, ese precio es más de una ocasión, Alejandro. Por no decirte el 100%. No, pero también es verdad que el tema de... A ver, somos nosotros... Yo me imagino que en otros países la gente es igual que nosotros, ¿no? Que siempre decimos que somos muy pícaros y tal, que bueno, tampoco sé si es la palabra, pero siempre estamos que si, bueno, yo hago malabares aquí, esta tienda concreta, con un cupón, con no sé qué, y al final el que paga tanto es porque quiere, pero yo no sé tampoco en otros países si tiene esas producciones o sube que es 80 y es 80, y sobre todo lo que dice Borja, que se vende, la mitad de los juegos se vende, son digitales y ahí vale lo que vale. Son 80 al final porque cuatro personas aquí, incluso si hay cuatro personas así en todos los países, lo sacan en una tienda concreta por 10 euros menos, siguen costando 80 euros y venden menos por eso. Bueno, y el que arrasa o la empresa que arrasa con los mismos precios de siempre, los propios suyos, es Nintendo, ¿no? Nintendo, que es una empresa que no es muy dada a bajar los precios de sus juegos, de hecho, en todas las ofertas que hace, suyas propias, siempre, 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 la bajada es del 33%. No importa la promoción, si es juego de Nintendo, 33%. Nada más. 39,99 euros. 33% de descuento, ese es su descuento de siempre. Y ahora tenía, hasta hace nada tenía unas ofertas de Mario y tal, de juegos de Mario a raíz del estreno de Super Mario, la película, pero eran 33% también, o sea, todo igual. Bueno, y hablando de Nintendo, Pedro, ¿qué se ha dicho sobre la sucesora de Nintendo Switch en esa oferta laboral de la filial de Nintendo conocida como, atención, NERD? NERD, NERD, que era el antiguo grupo de Farrell Williams. Pues sí, han lanzado una oferta de empleo para una filial tecnológica y hablan, sin mencionar directamente, del próximo hardware de Nintendo, que, bueno, pues es un secreto a voces que alguna vez llegará, que no es la primera vez que hablan de ello en una noticia de este tipo, ¿no? Y, bueno, hablan de que se pide que trabajen codo a codo con desarrolladores en desarrollos cross-gen, es decir, tanto para la generación actual de Nintendo Switch como para la siguiente, que yo espero que sea un nuevo modelo de Nintendo Switch porque creo que es un formato muy guapo, este de compartir portabilidad y sobremesa. Y, bueno, yo creo que es una buena noticia, sobre todo para Alejandro, que lleva ya mucho tiempo esperando que Nintendo dé el salto generacional, ¿no? Y yo también empiezo a pensar que es necesario porque ya con Steam Deck en el mercado y con la nueva portátil de Asus, yo creo que Nintendo no se puede quedar atrás en ese sentido. Yo sé que a Nintendo le da un poco igual eso, el aspecto técnico, pero yo creo que tampoco puedes ir no seis años por detrás, sino diez, porque Nintendo tiene la mala costumbre de lanzar ya hardware obsoleto de varios años. Entonces, bueno, pues esperemos que pronto den noticias, quién sabe si este año o el siguiente, pero yo creo que Nintendo necesita, si no ya, muy pronto, un hardware nuevo y más potente que la actual Nintendo Switch. Que Nintendo Switch va a tener sucesora más pronto que tarde es algo que, bueno, lo sabemos todos porque ya se lleva hablando desde hace tiempo. Y la pregunta sigue siendo cuándo, ¿no? Porque Nintendo siempre mide sus tiempos, pero yo creo que ese cuándo no va a ser dentro de mucho, a pesar de, bueno, Nintendo también es especialista en decir, no vamos a anunciar una consola y tres meses después te la anuncia, entonces tampoco te puedes fiar de lo que te digan ellos, ¿no? Yo creo que está más cerca de... Las últimas declaraciones del presidente de Nintendo, ¿no? De Furukawa, ya no hablaban de que estamos en la mitad de ciclo de Nintendo Switch, ¿no? Que es el comentario que siempre ha dicho desde hace cuatro años, vamos, que está en mitad de ciclo, esta consola lleva en mitad de ciclo años, ¿no? Ya habla de que ha sobrepasado el mitad de ciclo, yo creo que este año no, este año no creo que haya un nuevo hardware de Nintendo, una sucesora de Nintendo Switch, pero yo creo que el año que viene ya tiene que haber algo, ¿eh? O sea, ya es el momento y se ve mucho, ¿no? En este Zelda Tier 2 The Kingdom que se ve algo mejor que Breath of the Wild, se notan las rascadas, el primero ya rascaba, esto necesita una versión de nuevo, una versión un poquito más vitaminada. Amén. Amén. Y bueno, ya por pedir, es que estamos hoy que nos gusta pedir mucho, ¿no? Que si un polo de Wii U, no sé qué, pero ya por pedir, camino de seis años después, ya hemos completado el círculo de Zelda, que se estrene con un nuevo Mario, ¿no? 3D, ¿no? O sea, yo creo que eso es por ley, ¿no? Ahí están las declaraciones de Miyamoto, que hablaba también de un nuevo Mario, bueno, pues, todas estas declaraciones yo creo que colindan en que en cierto momento no dentro demasiado vamos a saber algo, esa es mi apuesta. Y no creo que haya un Mario nuevo 3D en Nintendo Switch, ¿eh? Ojo, me parece que no, porque, no sé, tradicionalmente no ha habido juegos, o sea, una consola, un juego de Mario grande, por así decirlo. Luego sí que había spin-offs y tal, y no los New Super Mario, lo que fuera. Pero juegos, juegos, juegos de Super Mario en 3D, poquitos. Yo, a mí lo que me sorprende, Robert, es que siendo lo fan que eres de ese juego, y yo que lo estoy jugando todavía, y me parece fantástico, no quieras que se estrene una nueva Nintendo Switch con Metroid Prime 4. Porque a mí me parecería un desperdicio que Metroid Prime 4 saliera en la actual Nintendo Switch. Yo creo que si sale en la próxima Nintendo Switch, sería un pepinazo apoteósico, ¿eh? No, pero es que estamos hablando de un juego de Nintendo Switch, que tampoco nos volvemos loco, que este va a ser probablemente el juego de Wild de Super Switch. Que va a tener dos versiones, vamos, yo lo veo claro. Metroid Prime 4, ¿dices? Hombre, como tengo solamente versión de Super Switch, ya, vamos, el apoteo así de esperar con un loco desde 2017, y luego decir que no, que es que se va para la siguiente, ¿eh? Vamos. ¿Esa sería la primera vez? Estáis errando un poco el tiro pensando que Metroid es juego de calado de estrenar una consola con ellos, ¿eh? O sea, el Metroid más aclamado que hay, más valorado, lo ha jugado un 5% de la gente que juega a otras sagas de Nintendo, ¿eh? O sea, yo creo que os confundí un poco con Metroid, con este rollo últimamente que hay y tal. Primero, porque una cosa es remasterizar uno que ya está hecho y que era una broma extra. Segundo, otro, que por algún motivo, bueno, esto ya daría para otro debate, en otro programa lo hacemos seguramente, pero bueno, resumido rápido, por algún motivo a sus creadores que son retro no se lo querían dar inicialmente, se lo dieron a otro estudio que no podía con él, bueno, que era Bandai de hecho, y al final acabó de nuevo con retro, no se sabe nada, o sea, no se sabe cómo va a salir, no se sabe si va a salir y no, en ningún, no sé, a mí no me parece que sea un juego de consolas como para decir, o sea, teniendo en cuenta que Switch se recuerda porque salió con Zelda y una nueva saldría en teoría con un Mario, un Pokémon, pues vete tú a saber, yo la verdad es que no asocio en absoluto Metroid Prime 4 con el lanzamiento de una nueva consola. Me parece un juego más, me parece un juego más. Pero acabas de decir que no crees que se estrene con un Mario 3D. No, que me gustaría y creo que sería lo... No, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay pocos Marios, o sea, que en cada consola de Nintendo normalmente hay un Mario 3D salvo excepciones como fue Wii U con Galaxy y Galaxy 2. Solo digo eso, no... Wii, con Wii, sí, he dicho, no he dicho Wii, bueno. Has dicho Wii U. No, Wii, Wii, Wii. Y eso, yo concuerdo con Robben que Metroid Prime 4 no es un 20 consolas, pero bueno, ya que estamos y va a salir dentro de mucho tiempo, pues sí, me gustaría ver la nueva generación. Entiendo a los que se quejarían porque se anunció en Switch y sale al final de la sucesora, pero no sería algo nuevo, o sea, quiero decir, esto ha pasado siempre, que un título de anterior generación ha terminado yéndose a la siguiente, no lo sabemos, igual de repente teniendo en cuenta que han sacado ahora el remaster no puede estar muy lejos, ¿no? Digo yo, el 4, en algún momento, si no sacan el 2 y el 3 remaster, tiene que estar relativamente cerca en el tiempo su lanzamiento, pero bueno, con Nintendo ya sabemos que hasta que hagan su Nintendo Direct y nos lo digan, pues no lo vamos a saber, no lo vamos a saber con certeza, y menos certeza hay en lo que va a ocurrir con Activision Blizzard y Microsoft, la compra del año, la compra que llevamos arrastrando desde hace ya más de un año, de hecho, que acaba de ser bloqueada por la autoridad de comercio del Reino Unido, por un motivo que no tiene que ver ni con Call of Duty, en realidad, es sobre el juego en la nube, pues que ellos piensan que va a mermar la competencia del futuro y que no han sabido resolverlo correctamente, Microsoft por supuesto ha respondido, va a apelar y ha definido este día como uno de los más oscuros, no comprenden cómo se ha llegado a esta conclusión, pero lo cierto es que en estos momentos la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft está bloqueada y no parece que se vaya a materializar de momento, o sea, yo no sé si encontrarán algún subterfugio para llegar a un acuerdo, si finalmente se llegará a completar esto, si no, pero ahora a día de hoy la cosa sigue en el aire, ¿cómo veis vosotros esto? Yo yo daba por hecho que se iba a probar, o sea, a pesar de todos los toda la narrativa que se ha llegado que se ha llegado a a compartir con respecto a los órganos que están llevando este caso, los órganos antitrust que están revisando este caso, no sé, yo al final pensaba que iba a haber un acuerdo y que se iba a materializar a más no tardar, ¿no? Porque yo qué sé, más no tardar no, pero sí que antes del verano y parece que no, que esto se va a quedar ahí encallado. Yo también pensaba que, yo también lo daba por hecho, ¿eh? O sea, yo pensé que, bueno, iba a tardar más o menos, pero iba a terminar ocurriendo y es curioso porque llevamos un año casi dando noticias de que la compra se aprueba en países como Arabia Saudí, como Brasil y como tal, cuando todo eso da igual, ¿no? Porque resulta que si la CMA, que es la la organización reguladora en Reino Unido, dice que no, es que no. O sea, lo que digan las demás va a dar exactamente igual. Y es curioso porque, claro, luego ha salido Brad Smith, presidente de Microsoft, ha salido incluso Bobby Kotick con declaraciones bastante más duras, con, bueno, pues eso, con unas palabras que si yo fuera miembro de la CMA, diría, chicos, pues ahora es que no os lo voy a probar en la puñetera vida. Luego han salido informaciones de que van a tener que esperar incluso 10 años para volver, para un nuevo intento de que si la compra no se completa, Microsoft tendrá que indemnizar Activision con 3.000 millones de dólares y me resulta también muy curioso, por no decir gracioso, qué pasa ahora con todos esos acuerdos que había llegado Microsoft con distintos fabricantes de hardware y empresas de juego en la nube como Nintendo en un caso o Nvidia en el otro de decir, no, pues os vamos a dar Microsoft Call of Duty durante 10 años. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con eso? Pero es completamente ridículo si lo piensas, o sea, al final tú no puedes llegar a ese acuerdo sin tener algo, o sea, es poner la piel de los antes de cazarlo. Es un acuerdo de cuando consiga esto, tendrás esto y si no lo consigo pues nada. Este fue siempre un acuerdo para convencer a los órganos antitrust de que la operación era viable nada más. Evidentemente, pero igualmente ridículo. No, no ridículo, yo no lo veo ridículo, lo veo, yo veo que tiene una finalidad clara y esa finalidad es obtener el permiso para que ya Activision Blizzard y ya está, o sea, no hay más. Luego ya, cómo se resolviera eso, pues bueno, es otra cosa que lo veremos si se completa la compra. Yo lo que sí que calificaría como ridículo, Pedro, estos son todos los comentaristas y abogados y peritos de Twitter que decían que esto estaba hecho y que no ha ocurrido y que ahora nos emplazan a junio dentro de un mes a decir que esto ya está machado. A ver qué pasa con la Unión Europea que ese es otro organismo que tienen que pasar y si ya se bloquea definitivamente decimos a día la compra porque yo creo que esto ni en un juicio lo pueden ya solucionar. Bueno, es que, sí, perdón Borja, es que fue el propio Brad Smith al día siguiente cuando dijo lo de ese día más oscuro de la historia de Microsoft en Reino Unido cuando dijo que Reino Unido era un lugar que no favorecía la innovación y la inversión en tecnología y que a partir de ahora pensarían en invertir más en la Unión Europea y tal, como llenando un poco el terreno con un poquito de peloteo para ver si la Unión Europea pues... Peloteo y chantaje, ¿eh? Sí, 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 también, también, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo va esto. Yo creo que Alejandro lo da por muerto, el otro día decía que cree que esto no va tal, yo empiezo a pensar que también, ¿eh? Yo no lo sé, cosas más raras han ocurrido, pero ahora sí es verdad que pinta muy mal y como en una dirección que parece un punto muerto y a punto del fracaso, ¿no? Yo he hablado en multitud de ocasiones pero en la Robe sobre todo en relación aquí de este tema, yo nunca lo vi claro incluso con personas que dicen que nos emplacen a Junio porque está hecho. Yo no lo veo claro por el tema de la nube, que es que la nube, ahí la CMA dice que no está dispuesta a estar 10 años observando cómo surge la competitividad en el mercado y tal y que no quieres regularlo a eso, pues a una de cada vista, pues oye, son argumentos sólidos, ¿por qué tiene que estar la CMA supervisando si no hacia dónde va el mercado? Pues dentro de 10 años si ha surgido o no ese mercado, pues vendrá otra vez la compra y vendrá otra vez el tema, pero es que ahora mismo pues es evidente que Microsoft es la dueña con Azure del viejo en la nube. Eso es así. Además, no creéis que Microsoft, teniendo en cuenta que es muy gigante del poder que tiene, si no hubiera visto o ha visto la cosa que la ha visto, al final la ha visto las orejas al lobo, yo creo que ella también lo ve, yo creo que Microsoft también está preocupada. ¿No creéis que la reacción es un poco rara? Porque está, a ver, yo no lo llamaría amenaza, pero bueno, ha dejado algunos mensajes un tanto peculiares, como diciendo, bueno, llevamos aquí mucho tiempo, seguridad, incluso citando a que colaboran con empresas que no son lucrativas. No sé, a mí me ha sonado un poco como medio chantaje o medio, un ambiente un poco raro los mensajes, no sé, como que están un poco nerviosos, porque si confiasen en que esto va a salir, no se van a meter en guerra a tirar pullitas por Twitter al gobierno de Reino Unido. No sé. Las declaraciones conciliadoras no eran, eso desde luego. sonaban de hecho a empresa, pues como estamos viendo ahora en Ferrovial, con Ferrovial en España, a empresa que está incluso dispuesta a irse de allí. Sonaba tal cual. Pero es que además ha sido la reacción de todo el mundo, de Activision Blizzard, de Microsoft, de la que tuitea siempre la empleada esta de Activision Blizzard que siempre tuitea, la Lulu esta, que también ha tenido su mensaje. No sé, lo veo muy, muy negro y yo creo que este tema vamos a seguir retomándolo en MeriPodcast porque va a haber más noticias al respecto, ya sea la decisión de los demás órganos que también, oye, en Estados Unidos también había bastante beligerancia con respecto a este acuerdo y tampoco está claro que vayan a resolverlo a favor, o sea, hay muchos intereses, muchas fuerzas, mucha tela por cortar y veremos lo que ocurre en el futuro. Y si os parece un poquito de debate, un poquito de debate sobre juegos inacabados que se lanzan al mercado. Vamos, vamos. Venga, vamos allá. A debate. A debate. Hablábamos hace poco de ports que eran un desastre, juegos que salían de consola a PC y que, bueno, las adaptaciones eran muy malas y este tema de alguna forma también está relacionado con eso, ¿no? Porque últimos lanzamientos muy recientes como Star Wars Jedi Survivor que analizamos la semana pasada aquí en este mismo programa, pues ha resultado que ya no tanto el rendimiento en consolas que también es malo, sino el rendimiento en PC que es horroroso y desastroso hasta el punto de que Respawn Entertainment ha tenido que disculparse y anunciar y prometer que iba a lanzar múltiples parches a lo largo de las próximas semanas, meses, para arreglarlo, pero hay otro título que acaba de salir ahora que, bueno, el momento que grabamos el podcast ya ha salido, que es ese Redfall de Arkane que también hablaremos de él luego ya en calidad de análisis, pero que ha salido pues bastante regular también técnicamente, se han dejado atrás el modo de 60 frames, bueno, una serie de cosas que ya están siendo recurrentes muy habituales en la industria del videojuego, no de ahora, o sea, no estamos hablando de un problema actual, sino de un problema que lleva ocurriendo desde hace ya mucho tiempo, incluso Electronic Arts, un ejemplo de Electronic Arts con Battlefield 2042, que también lanzó el juego, el mismo comunicado de lamentamos los problemas, bla, bla, lo corregiremos, bueno, ¿tiene solución esto? ¿vosotros pensáis que a las empresas les importa de verdad o que sí les importa pero no pueden hacer nada por, bueno, pues por todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque no es solo poner una fecha de lanzamiento y lanzarlo, sino que hay más cosas detrás. Alejandro, ¿qué tienes por ahí? Tengo muchas cosas que he estado abordando para, bueno, para cuando hablásemos de Redfall, ¿no? Pero... No te centres en Redfall, ¿no? No te centres para no pisar, o sea, habla un poco de la cuestión general, que esto pasa, ha pasado en Redfall pero ha pasado en muchos, muchos otros juegos. Pero también iba a decir que esto también parte lo hablamos en el debate pasado, es decir, ¿les importa a las compañías sacar juegos de media? Yo creo que cada vez menos porque estamos viendo cómo te colocan en las tenterías un Star Wars Jedi Survivor con un activable dentro del disco. No sé, tengo la sensación de que la cosa se está yendo de madre. Alejandro, eso es un tema diferente, yo creo, ¿eh? Una cosa es... Yo creo que no es diferente. Sí, yo creo que sí, yo creo que no tiene nada que ver, el problema no tiene nada que ver. Pero es consecuencia de en qué punto ha llegado el juego al mercado porque estamos viendo que Star Wars Jedi Survivor ha llegado al mercado justísimo, hay que decirlo. Sí, pero a ver, este juego ocupaba mucho, no cabe en un Blu-ray y hubiesen tenido que usar dos y eso ya no van a gastar dos Blu-rays por los costes. Eso ya es un tema diferente. El problema, bueno, otra cosa es que lo hubiesen optimizado mejor y hubiese ocupado menos pero no sabemos si eso se podría haber hecho en consola. Yo aquí ya soy un terreno hipotético. El tema de Jedi Survivor es que no está terminado, vale, ahí por supuesto, o sea, que tiene muchos problemas y que han llegado muy justos. Eso es donde nos tenemos que centrar, yo creo. En que han llegado muy justos y en por qué han llegado muy justos y si la compañía le preocupa o no. O sea, yo no sé si la compañía le preocupa, yo creo que sí que le preocupa. O sea, yo creo que a una compañía le preocupa la mala imagen que genera que un juego salga mal y que las reviews en Steam sean mayormente negativas. Eso, vamos, que se está discutiendo y que hay tirones de pelo, seguro, pero, lo hablamos, o sea, este es un tema que se remonta también a Cyberpunk. Si nos volvemos no tan lejos, bueno, un poco lejos en el tiempo ya, pero no tan lejos. Ocurrió algo parecido, se lanzó, se retrasó, se retrasó varias veces, se terminó lanzando, recibió mucha crítica, CD Projekt Red ha tenido que recuperarse de unos meses duros de reputación, caída por los suelos y eso, a ver, no creo que la empresa quiera que, yo creo que en ese punto a la empresa le importa que la gente piense mal y que las acciones bajen y que haya problemas, pero es que ahí hay otra cosa, ¿no? Ahí hay otra cosa detrás que también tú estableces una fecha de lanzamiento y tienes una línea de juegos que tienes que sacar en tal periodo de tiempo, ¿no? Y si no lo haces, pues vas a cabrear a los accionistas y eso también va a repercutir negativamente. Entonces, ahí hay un equilibrio muy difícil de, valga la redundancia, muy difícil de equilibrar para que las cosas salgan bien y yo creo que ya es también un problema del modelo de negocio, ¿no? Y de la forma en la que se trabaja y bueno, y todo lo que es el sistema. Pero es que yo creo que, insisto, está relacionado porque también lo hemos visto en otras compañías como Activision que sacó una edición de lanzamiento de Spiro Reignity Trilogy con un instalador de 200 megas y al cabo de cuatro meses cuando llegaron los parches sacaron una reedición del juego con todos los juegos dentro del disco. Que no tiene nada que ver, Alejandro. Que sí que tiene que ver. Eso es que cada vez los plazos llegan cada vez más justos. Igual sí, o sea, igual sí, porque a ver si ahora yo le voy a romper una lanza en favor de Alejandro porque claro, la versión que está en el disco también, ya no solo en el caso de Jedi Survivor que no cupiera en un disco y que tuviera que estar en dos de lanzarlo todo, ¿no? Sino que la versión que está en el disco es una versión que, tu juego, es la que tuvimos en la review al principio que tenía muchísimos problemas, ¿no? Que ahí es que no podías poner el modo rendimiento porque iba tan mal que es que no era injugable prácticamente el modo rendimiento hasta que sacaron el primer parche del día cero. Pero, es lo que tiene el disco probablemente, o sea, el disco seguro que está a eso. Pero, pero Borja, lo que quiero decir es, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver que tuvieras que descargarte ciento y pico gigas de datos con la edición física de Jedi Survivor porque, ¿qué pasa? Que la edición digital no tiene esos problemas. Sí, pero lo que se refiere a Alejandro es que, es que como, es que la versión que aparece en el disco, esto es una versión como muy mal terminada, entiendo, ¿no? Que han corrido mucho para tener algo ahí y no, y es lo que ha resultado ser. Pero, yo repito que en el caso de Jedi Survivor, o sea, lo de, es un poco diferente porque no entraba en el disco, el archivo entero. Pero, vamos, que entiendo lo que dice Alejandro, que no está bien optimizado, que está mal optimizado. Está mal optimizado. Si cabe en un disco, yo creo que es la, es cuestión de la editora de que saquen un juego con dos Blu-ray, pero vale, dejemos esa parte. No más en Sky, ¿por qué tenemos que imprimir los discos con una versión beta del juego para el día uno del lanzamiento y encontrarte otro no más en Sky completamente diferente? Porque al final, los plazos cada vez están más limitados. Y también, no es una cuestión, ya no solamente de calendario, yo creo que también es una cuestión de supervisión, de falta de supervisión. Lo hemos visto incluso recientemente con Microsoft, ya no solamente con Redfall, con Halo Infinite, que se promocionó un juego que estaba ya con una campaña de marketing, con una habilidad energética apalabrada, que estaba imprimido en la caja de las Xbox Series X de lanzamiento y que a última hora se retrasa un año. Un año, doce meses. Pero claro, una vez retrasado un año en el que todavía no tenían un plan concreto que el juego no estaba para salir porque eso se veía venir, pero es que ya no lo podían retrasar más porque ya se había retrasado un año y ya retrasarlo más tiempo hubiese supuesto una problemática añadida, pues no tanto por los jugadores quizá, que también porque se hubiese quejado la gente, sino por a nivel empresarial. Y lo mismo con Jedi Survival. Yo he visto mucho sobre Jedi Survival y yo he visto muchos comentarios diciendo joder, pues estando así de mal podrían haber esperado dos semanas. Pero claro, tú sacas este juego dos semanas después y ya estás compitiendo con los siguientes juegos. O sea, ya la narrativa está en The Lane of Zelda Tears of the Kingdom y es que ahí tienes que cuadrar también las fechas y este año lo que tiene este año es que cuadrar una fecha es muy complicado, ¿eh? Porque, bueno, pues me voy a junio en lugar para no coincidir con Zelda. Ah, no, que está Final Fantasy XVI. Que me voy a julio, pues igual este mes no es muy bueno para sacarlo. Vamos a dos a septiembre y que hay en septiembre. Uy, Starfield. Borja, pero es que la alternativa es sacarlo mal. Entonces, yo creo que siempre puedes encontrar, puedes encajar el lanzamiento de tu juego de una manera que no coincida con pepinazos tipo Tears of the Kingdom o Final Fantasy XVI y de manera que no salga así. Sí, sí, Pedro, si yo absorbe el papel coincido contigo. O sea, yo así visto así me parece razonable y creo que, joder, no entiendo por qué no lo hacen, pero por otro lado hay cosas que nosotros no sabemos, entiendo, que impiden hacer eso porque si no lo harían, digo yo. Hay una campaña de marketing que aparece en esa fecha, hay una serie de reservas, hay los accionistas, hay una serie de factores que yo creo que dificultan que ese tipo de decisiones se tomen, ¿no? El factor está en un artículo que ha publicado Kataku hace escasas 24 horas desde la publicación de este santo podcast en el que dice que los costes de desarrollo de los Black Busters se están yendo de madre. Poniendo ejemplo que una editora dice haber gastado 164 millones de dólares en desarrollos pre-lanzamiento y otros 55 millones solamente en marketing. Pero bueno, es que los ejemplos siguen y llegan a los 550 millones de dólares. Entonces, claro, presión de los inversores, presión de que esto hay que maximizar cada dólar que se ha invertido en este juego. Pues claro, y luego también una parte de culpa y esto hay que decirlo, también recae sobre la narrativa de Twitter, Mastodon y todas las redes sociales donde... ¿Quién está el Mastodon? ¿Quién está el Mastodon ahora? Si suena a desaventrar, ¿qué va a ser? Alejandro, si por ti fuera macho me quedo sin trabajo, ¿eh? Pero si él se no tendrá ni cuenta de Mastodon, no sabe ni lo que él, acaba de leer. Hubo una moda hace unos meses de cuando Elon Musk estaba a punto de comprar o compró esto que todo el mundo se fue a Mastodon pero la gente me sabía meterse en el servidor. Si yo me creé el perfil, lo que pasa es que no me enteré muy bien cómo funcionaba y dije, me creo perfil. Total, eso ya raíce por si hay que volver en 2026. Pero vamos, no me acuerdo ya ni de mi niña ni de mi contraseña. Y luego... Yo lo voy a buscar ahora. Luego había también un factor que hay que tener muy en cuenta y es el de las reservas que tú si retrasas un juego las reservas se cancelan y es que mucha gente que ha reservado ya no vuelve a reservarlo porque tiene otro proyecto, tiene otra cosa comprada o lo que sea. Bueno, déjame terminarlo que leo Mastodon, joder. Mastodon, tío. Y yo leo a gente que claro, que compra la narrativa de no pasa nada, chicos, eso en dos meses se soluciona, ya lo mejorará mirando más en Sky que ahora está de puta madre y ahora puedo crear base en un planeta de los cien mil planetas que hay y ya está todo arreglado. Pues a lo mejor ha habido culpa de esa gente de más solo en Twitter, Facebook, etc. Alejandro, ¿sabes cuál es el problema? Esto se va a acabar el día que pase una desgracia y con una desgracia me refiero a que un estudio cierre. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Ciberpan 2077 que seguramente sea el caso más grave... Pedro, ¿qué se va a acabar si han cerrado estudios a Tutiplen y han seguido haciendo lo mismo? No, 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 pero espera, eso ya ha pasado. No, 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 ojo, CD Projekt, cuando sacó Ciberpan 2077, sin la reputación, tal, todo lo que queráis, meses después nosotros sacamos la noticia de que era la compañía de videojuegos más valiosa de Europa. Pero eso tiene... No, ¿eh? Eso tiene inmunidad. No tiene nada que ver. Pero, ¿qué pasó? No tiene nada. Pero, Pedro, creo que te están bailando un poco los datos porque la noticia fue que hubo visto que había otra empresa que había superado a CD, incluso que los desarrolladores de Klan, habían superado a... ¿Qué HQ puede ser? ¿Qué HQ? No sé, no sé. O sea, esa noticia fue anterior a Cyberpunk, ¿eh? ¿Seguro? Seguro, seguro. Hice yo la noticia de que había sido superada. Pero bueno, que en todo caso, que Evolution Studios no se recuperó del impacto de Drekla, que Visceral Games no se recuperó del puffazo de Battlefield Hardline. O sea, que hay... Pero mira, Alejandro, Alejandro, pero mira el tamaño de los estudios que me estás nombrando. O sea, pongamos... Yo os pongo el ejemplo de CD Projekt, ¿vale? CD Projekt, es verdad, la noticia que tal me estaba bailando. Pero CD Projekt ahora tiene no sé cuantísimos proyectos en camino. O sea, mal no le va. Y mal no le ha ido. Porque se ha recuperado a raíz de lo que ha hecho después de Cyberpunk. Vale, sí, sí, sí. Entonces, os quiero decir, esas compañías de esa magnitud les es indiferente. Pero a Arkane les es indiferente. Si Arkane ahora mismo no estuviera bajo el paraguas de Microsoft... Bueno, yo creo que ni siquiera hubieran sacado Redfall así. Para empezar... Pero ya veremos qué pasa con Arkane. Claro, ya veremos. Está ahí Outing por un lado... Ya veremos. Arkane no le va a pasar nada. O sea, yo sí... Si dejan que un estudio como Arkane se hunda, me parece... Esto es Arkane-Austin. Arkane no, pero una reestructuración por ahí en medio con Lyon-Outing tal... Ya veremos. Claro, aquí hay dos estudios. Está Austin, que es el que ha hecho Redfall y los autores de Prey. Y luego está Lyon, que son los de Dishonored. Yo creo que esto sí que puede afectar negativamente y yo no sé si se producirán cambios, reestructuraciones, como decía Alejandro, pero suele ocurrir. O sea, no es algo raro que... Mira, un ejemplo cercano, Forspoken, Luminous Production, el juego vendió mal, en este caso vendió mal, y el estudio pues ha sido absorbido ya por Square Enix y se acabó. O sea, ya no hay estudio. ¿Vosotros pensáis que Microsoft con sus pelotas morenas van a coger y después de esto, después de toda la murga con la compra de PCS y tal, van a decir reestructuración de Arkane? Arkane, que es un estudio que tenemos todos en un pedestal, tío. Yo lo único que sé es que Halo Infinite ya ha tenido una reestructuración de 3x3 y es un emblema, es una puntaganza de Microsoft. Y de ahí que en la reestructuración masiva de Microsoft ha caído gente de Bethesda recién comprada, que no sabemos ni quiénes son, pero han caído. Y no olvidemos, sobre todo en departamentos que no tienen tanto de desarrollo, porque ahí se cumplían duplicidades, yo creo. Y Bioware también, o sea, mira, ya que hablamos de juegos que salieron sin previsión y tal, Andromeda salió sin terminar, Anthem, ni digamos cómo salió, y ahí sí que se produjo, se produjeron reestructuraciones dentro de los estudios, ¿eh? ojo, que estas cosas ocurren cuando fracasa un juego y ya partiendo de que Redfall hubiese salido bien, hubiese salido mal, no hubiese vendido mucho porque los juegos de Arkane no venden mucho, es así, Dishonored no es un vendeconsolas a pesar de que sea muy bueno, Trey tampoco fue un vendeconsolas y desde luego Redfall no lo iba a ser y menos ahora. El problema repito es de supervisión, o sea, yo no sé qué hubiera pasado si Redfall hubiera salido en multiplataforma, pero yo siempre he visto a Ricardo Vare, Ricardo Vare que tiene el culo pelado, que ha trabajado en Prey, en Mooncrash, en el primer Dishonored, en escenarios diseñados al milímetro, no me puede decir a Caracas que es un gran juego, no me puede decir y no me lo dijo, o sea, me contó su móvil y tal, pero al final es lo que hay, hay una sensación de que es un juego que iba a salir el año pasado por octubre, por Halloween, ¿cómo iba a salir de eso en octubre, por Dios? Si cuando lo juega parece que le quedan dos o tres años de desarrollo. A ver, aquí hablas, perdona, hablas de un problema de previsión y es que yo creo que también supervisión de supervisión y de previsión que muchas veces se habla de las dos cosas, ¿no? La previsión sobre todo, ¿no? Pero creo que desde la tribuna del Meripodcast, desde la tribuna de los podcasts, de los medios de comunicación, a veces creo que banalizamos o simplificamos las cosas, ¿no? Siempre decimos, wow, ha salido mal este juego, bueno, falta de previsión, tenían que haberlo hecho no sé cómo, ¿no? Como si nosotros tuviéramos la fórmula. Es que son programas, son, el tema es que son producciones, las grandes producciones actuales son tan grandes, creo que lo decía, lo dijo Emigenic alguna vez, creo que fue en Game Lab, en aquel Game Lab que fuimos nosotros, Alejandro, que dijo que los proyectos eran tan grandes que es que se perdían de las cosas que había, que era imposible que un único director supiera todo lo que había ni se acordaba de las ideas que iban de uno o de otro porque es tan grande que tal, ¿no? Y eso, controlarlo, pues tiene que ser difícil y menos en Naughty Dog que no tenían productores hasta hace poco, pero... Pero Borja, yo creo, yo a ver, sin que sirva de precedente yo estoy 100% de acuerdo con Alejandro, no estamos hablando de un productor o de un director, estamos hablando de decenas de beta testers que tienen que estar ahí. Pero no, pero no, no señales a los beta testers que no tiene la culpa. No, 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 no les voy a señalar a ellos, hombre, dejadme hablar. Que esos beta testers le están diciendo a alguien oye, este juego no está para salir, este juego no está para salir y hay alguien de quien sí es la responsabilidad y la culpa que dice me da igual. O sea, por una parte está, yo cuando sale un juego así, yo creo que, Borja dice que no hay que simplificar, yo creo que sí. Cuando sale un juego así, hay dos opciones, una, o no saben que el juego está así, cosa que no me creo, o les da igual, que yo creo que es lo que realmente pasa y yo creo que en Cyberpunk alguien, o sea, alguien no, todo el mundo sabía cómo estaban las versiones de PS4 y Xbox One. ¿Por qué salieron? Porque les dio igual. No, no, pero eso fue peor. Es que ahí se mintió los inversores. Que un mes antes del lanzamiento decían que corían excepcionalmente bien. Y en el análisis de la versión de PS4 y One desmascaramos al estudio y fue punto por punto todas las mentiras como caían. Bueno, porque es que a un mes de lanzamiento vendían que iba perfecto. y se había excepcionalizado el port, que era un port trabajado, es una mentira, mentira, que es peor. Fue todo mentira, sí, fue todo mentira, pero yo no creo que, yo no concuerdo con Pedro en que no les importe, yo creo que si les importa, solo que les importa menos sacar lo peor. Por la razón que sea. Al final, el ejecutivo de turno que ya no está ni en Betesda, ni está sobre todo en Arkham Studio, pondrá que necesito Game Pass Mayo o que el juego salga bien. Lo que pasa, Alejandro, Alejandro, yo auguro que en el tema de Redfall, que luego ya traeremos de lleno, realmente, aunque lo retrasarán cinco meses más, poco había que hacer, ¿no? Yo podría poner una cosa estructural del juego. Y ahí hay otro problema, y en lo que ocurrió también con Anthem, que cuando el problema es estructural, de base de juego, ya es que no hay nada que hacer, es hacer una versión 2.0 completamente diferente, es decir, rehacer el juego, o ya está, porque el concepto es el que está, y ahí ya no se puede hacer nada. Pero en vez de sumar otros 63 Metacritic, a lo mejor alguien tendría que decir, oye, es que esto, chicos, lo cancelamos, recuperamos la inversión de otra forma, lo siento, ya está, pero es que esto es otra piedra más en la imagen de Xbox en Studio, que de hecho, no hay ni una sola mención, ni en la intro del juego, ni en los créditos al principio, es un juego publicado por Bethesda y desarrollado para el canal de estudio, como que se limpió un poco las manos en plan Pilato. A ver lo que pasa con Starfield, a ver si aparece Microsoft Game Studios, rápidamente. Porque encima aquí es Bethesda, va a salir con un cohete, eso es habitual, ya no es solo que esté verde o no, es que Bethesda no ha sacado un juego que vaya fino en su vida, al salir. Eso lo sabemos, que Starfield va a salir con problemas, eso lo sabe todo el mundo, ahora bien, yo creo que Starfield va a salir bien, Starfield va a salir gran juego, con problemas, con bugs, con lo que sea, pero va a salir bueno, y con el logo de Xbox Game Studios, eso seguro, si va a salir bueno, vamos a ser justos, todos los juegos del mundo abierto han salido, todos no, pero el 95% de los juegos del mundo abierto, sobre todo de la magnitud que va a tener Starfield o que promete tener Starfield, han salido con problemas. Sí, pero ¿cuántos juegos hay de esa magnitud? Eso es habitual. Es habitual, pero muchos como Skyrim o Oblivion día 1 no solemos ver. ¿Cómo? Skyrim salió también regular el día 1. No, eso quiero decir, que habla Pedro de esa magnitud. Se refiere al contrario. Los juegos de Betesda prácticamente, otro... Bueno, Assassin's Creed Unity salió también regulero. Bueno, y todos los Assassin's Creed siempre tienen problemas, pero bueno, más o menos, pero los juegos de mundo abierto, sí es verdad que en general suelen presentar ciertos problemas, pero luego hay algunos que no, o sea, yo no recuerdo... No recuerdo... Rebuclutzer 3, sí, Rebuclutzer 3, sí, no recuerdo Ghost of Tsushima, que hubiera mucha crítica en su momento. Days Gone muy mal salió, ¿os acordáis? Que hubo muchos bugs también, o sea, eso es ser tónica general de los juegos de mundo abierto, pero es normal teniendo en cuenta que son juegos que tienen mucho más variables y mucho más... mucho... O sea, hay muchos más elementos que pueden fallar, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? O sea, si tú tienes un juego pasillero que tienes controlado todo, pues es más fácil que salga bien, pero si tienes un mundo más o menos abierto, pues hay más cosas que pueden fastidiarse. Y hablando de variables, también está la variable que no hemos comentado, de que a lo mejor alguien ha jugado este y ha dicho, chicos, esto es canela en rama, que puede haber, porque existe en los populismos de Twitter y en la bancada de Dios sabe dónde, gente que dice que esto es canela en rama, que esto es... Chicos, lo mejor de Arcan es sin dilemas morales. Ha sido tú, Alejandro, ha sido tú, que no le has cogido la medida al juego. Eso es un caso. Yo creo que ha sido tú. Puede ser, puede ser, yo sé que no le cojo a medida en ningún juego, si es que tengo una mala suerte, macho. Bueno, después de esta crítica, de esta crítica a ciertos comentarios tuiteros, vamos a ver si hay alguna cosita más que añadir a este tema, yo creo que más o menos hemos tocado todo lo que había que tocar, ¿no? Pedro, ¿alguna cosita más? No, pues un poco lo que... Vamos, en la línea de lo que decía antes, hasta que no haya consecuencias realmente graves para una gran compañía, yo creo que esta va a ser la tónica, porque por mucho que nos quejamos en Twitter y demás, pues yo creo que en realidad es algo que tenemos asimilado, asumido, como parte de la industria de hoy, y hasta que no actuemos de verdad a la hora de no comprar un videojuego que sale así, pues esto es lo que hay. Una utopía eso, ¿eh? Pedro, me parece en general. Sí, sí, lo sé perfectamente, pero bueno, oye... Todos seguimos cayendo una y otra vez y es lo que decía también Alejandro, que bueno, creo que lo decías tú, que vivimos un poco esclavos también de las redes sociales y de los temas del momento y tienes que jugar a los juegos en un momento concreto cuando se habla y cuando se construye conversación alrededor, ¿no? Para sentirte integrado dentro de esa narrativa. ¿Alguna cosilla más que quieras añadir, Alejandro? No, que me entristece que esto siga adelante con tantas idas y venidas de juegos que a lo mejor le faltan, pues eso, un poco un mes para llegar bien a la línea final, pero espero que de verdad alguien tome las riendas y diga, chicos, esto no puede ser, no podemos vender esto en este estado. Pues hasta aquí el debate, vamos a lo siguiente, que es los juegos de la semana. ¡Gracias! Vampiros, sectarios, fenómenos cínicos, nunca había visto algo así. Este no es el Redfall que recuerdo. ¡Siempre adelante! ¡Nadie va a venir a ayudarte! ¡Jamás moriremos! Nosotros cuatro contra la oscuridad. Arkane, sinónimo de calidad, de juego candidato a GOTY, pero si te llamas Redfall, va a ser que no. Redfall ha salido no regular, ha salido mal y Alejandro ha tenido la, iba a decir, fortuna o lo contrario, de jugarlo en profundidad, incluso de sacarse el platino. Algo sabes, ¿no?, de Redfall. Cuéntanos un poco por qué te ha parecido tan malo y Robe también lo ha jugado, me parece. No me saca el platino porque hay trofeos de activar una palanca en un sitio determinado, pero vamos, que tengo el 100% hecho todo lo posible en Redfall. ¿Trofeo de qué has dicho? Perdón, ¿de qué? ¿Trofeo has dicho de qué? ¿De qué? ¿Has dicho que hay un trofeo de no sé qué? ¿De hacer no sé qué? Sí, bueno, que hay trofeo ambiental en plan, en una misión, activa una palanca en el cuenco de Mario Balonso. Claro, como las mejores misiones principales del juego, quieres decir, ¿no? Son más buenas y todas, ¿no? Sí, bueno, el caso, volvemos a Redfall. Quiere ser muchas cosas y a la vez no es nada. Es un, por un lado, intenta ser un mundo abierto, pero es un solar de paseos intrascendentes de punto A a punto B, en donde la exploración está solamente supeditada a coger objetos para que te den dinero, algún arma de vez en cuando, tampoco funciona como looter shooter porque precisamente no se recompensa al ritmo adecuado de lo que exige el género cuando bajas armas, sino que está muy centrado en este tipo de contenido, este tipo de recompensas y tampoco funciona como shooter, como tal, porque por un lado la inteligencia artificial está rota, hay veces que en Sihilo te escuchan, otras veces que no, otras veces te ven, otras veces que no, se quedan muy pequeñas piedrecitas o en pequeños objetos se quedan atascados, hay muchas poses C, es un juego muy poco pulido, pero es que también no me parece muy divertido combatir contra estos vampiros, hay ocho tipos de vampiros pero en verdad solamente hay cinco tipos que de verdad impactan en el juego y no sé, la mecánica al principio de ejecutar tiene gracia pero luego encuentras armas que no necesitan ejecutar, no sé, al final, pues eso, es una amalgama de cosas de géneros que no van a ningún lado y no tiene identidad ni jugable ni visual, es de otra generación de hecho y aparte, pues todos los problemas de conexión permanente cuando juegas en solitario que me has echado varias veces el servidor y no podía jugar que esa es otra incluso en medio de la misión final un cooperativo que no justifica jugar en cooperativo que por un lado es solamente el host progresa en la historia pero no hay ningún tipo de contenido que sea relevante para jugar con tus amigos de hecho las misiones no se pueden repetir y tampoco de matchmaking lo cual tampoco se entiende porque un juego cooperativo también puede buscar hacer nuevos amigos aquí solamente puede jugar con amigos me recuerda a Advance Wars este recopilatorio que han sacado hace poco remasterizado en el que solamente puede jugar con amigos no puede jugar contra otro online en una batalla es que es algo que no se puede no entra en la cabeza de alguien que lo vaya a probar entonces bueno, muy decepcionado con el juego ahora cuando salga el podcast seguramente ya esté el análisis publicado porque no hemos llegado embargo dieron los códigos el viernes pasado para un juego va a durar 10 horas eso sí pero son 10 horas de puente bueno he tenido que hacer vida también así que eso muy decepcionado con el juego entonces o sea Redfall es un juego para un jugador cooperativo online ¿qué es esto? pues mira yo salí del avance que lo probamos en marzo pensando vale, esto es un juego cooperativo que se puede jugar a un jugador pero yo no he jugado y por un lado alguna vez quiere ser para un jugador otra vez cooperativo el cooperativo no aporta nada es simplemente para hacer pachangas con amigos realmente y para un jugador muchas veces hemos leído la promoción de Spurbar Khan es el ADN sigue ahí para mí no sigue el ADN porque la mitad de las misiones principales consisten en ir a un punto colocar un objeto o darle una palanca y ya está esa es la misión principal entonces bueno al final no hay yo recuerdo la misión de la Clock Tower de Dishonor que era una hora y media de punta en gala saltando por vigas y tal esquivando al enemigo pero aquí como el shihiro está roto aquí como no hay niveles como tal sino que son como pequeñas mansiones con eso pues ir a un punto ver tres flashbacks y volver y eso la exploración del mundo abierto que es prácticamente inexistente que es de ir de un punto a otro y de hecho activando las misiones porque no te aparecen misiones mientras que juegas porque mientras que juegas ves en una brújula un interrogante entras y ya está y solamente hay pues eso a lo mejor cinco secundarias en todo el juego de ese palo yo es que no sé muy bien que han hecho la verdad porque el contenido va flojísimo es una estructura Alejandro tipo Borderlands por ejemplo quiero decir en el sentido no me refiero en el sentido de que es un juego solitario mundo abierto tal exploras lo que sea de manera limitada como sea y que luego puedes jugar en cooperativo las misiones y demás pero principalmente es un juego solitario ¿no? single player es que sí sí porque el cooperativo me aporta es que yo la sensación perdona Robert que cuando tú saliste o sea cuando salisteis de aquella preview que parecía que iba a ser una especie de Back 4 Blood no no nada que ver no en absoluto es The For Dead pero es que tampoco es un juego de Arkane pero es que tampoco es un mundo abierto pero es que tampoco es un shooter looter un looter shooter es que no sé lo que es es que como y lo que se habla cuando hablamos de cooperativo y tal fíjate Pedro como es la cosa que las misiones son prefijadas todas se aceptan al mismo sitio en plan por un lado tienes la típica mesa de operaciones donde te dan todas las misiones ya por eso no es vórdel porque no tienes que ir a hablar con ningún personaje para que te la dé a diferentes zonas todas se aceptan al mismo sitio como una base de operaciones pero al mismo tiempo las misiones ni siquiera se pueden repetir o sea es una historia absolutamente lineal y prefijada o sea de qué sentido tiene un cooperativo cuando si yo me paso la misión la persona que venga ya no la va a poder jugar porque yo no puedo repetir una misión o sea el juego no tiene un solo elemento social multijugador nada es que no se puede ni repetir una misión y lo jodido es que hay dos mapas en el juego y cuando pasas al segundo ya no puedes volver al primero entonces todo lo que no has hecho se pierde es que no es un juego cooperativo déjame ir como yo aquí y hacerlo por lo menos es un juego totalmente single player normal y corriente mal ososo como lo queramos definir pero porque lo tiene todo la verdad pero single player que tiene un cooperativo por ahí medio de pegote metido con un calzador que no da recompensa ninguna al que lo juega en cooperativo que es que no tiene sentido ninguno y que utiliza la recurrente mecánica de liberar distritos que es ir a un refugio activar una palanca de energía entrar y vuelves a una pizarra a hacer primero un objetivo que suele ser destruir mítines de vampiros o sea los vampiros te dan mítines señores te dan la turba te dan si si hay un montón de mítines le prometen al pueblo noches eternas y promesas el mítin del juego es ir a una torre destruir tres puntos de eble y se acabó la misión pero es que la segunda el segundo objetivo para liberar un distrito de cada refugio siempre es el mismo que es matar a un vampiro que tú dices vale es un vampiro especial guay esto tiene empaque pero bueno no es el vampiro número A repetido con otro nombre pero es sobre todo pero es que vamos a entrar en la primera mitad del juego no mapa 1 mapa 1 digamos son cifras reales lo que estoy diciendo hay tres distritos que limpiar si más no recuerdo ¿verdad? o son cuatro refugios vamos cuatro ¿no? no me acuerdo ya pero vamos que pocos o sea son tres o cuatro muy pocos bueno pues todos por igual el 100% de ellos de esos pocos que digo tienen exactamente el mismo patrón o sea refugio A entras pizarra misión secundaria de búsqueda o de beating uno misión subjefe dos ya está se acabó 100% completado de ese distrito y poco se habla de que ciertas misiones de la historia principal el que no haga el contenido secundario se va a llevar la sorpresa de repente por patata la llave digamos para activar cierta puerta para avanzar la historia es haber completado el 100% de las misiones de esos distritos ojo y que liberar un distrito en otros juegos dice bueno vale pues ahora habrá menos enemigos y tal sigue siendo el mismo solar y aparte y aparte hay una mecánica que es los nidos de vampiros que es en plan niveles que se crean de manera procedural en plan cinco minutos acción rápida recompensas es un pasillo que de hecho como el sigilo está roto vas corriendo del lado de los vampiros no se dan cuenta que estás llegas al final coges la recompensa y te vas y tiene la mecánica de que a su alrededor todos los enemigos en el mundo abierto se hacen más fuertes y es una contradicción porque para qué cojones quiero me influye a mí que en una punta del mapa los enemigos sean más fuertes y eso no lo voy a volver a pisar nunca si es que lo piso alguna vez porque no hay nada es que hay contradicciones constantemente uno de los grandes problemas porque vamos a a ver es verdad que parece que ni los que lo han hecho saben lo que eran imagínate si lo podemos saber nosotros pero bueno por intentar estrechar un poco de cerco vamos a decir que es un RPG de mundo abierto rollo Ubisoft o sandbox o tal por decir algo es que tampoco hay nada en el mundo en el 80% de las casas la puerta es una textura de cartón no se puede abrir la puerta no se puede interactuar con la casa o sea es un cartón tú solo sales al mundo cuando sales del parque de bomberos que es la base de operaciones tienes misión 1 misión 2 marcas el objetivo vas corriendo y la cumples punto no hay sentido alguno que no sea ir al sitio del mapa para salir al mundo porque no hay nada que hacer nada que recoger nada que buscar o sea lo máximo que vas a encontrar es entrar en un garaje y coger municiones o un botiquín no hay absolutamente nada ni eventos ni NPCs nada o sea no hay nada y que pierde funciones respecto a los juegos anteriores de Arkane porque siempre el sigilo ha sido un punto super importante en los juegos de Arkane no sé el hecho de noquear a un enemigo y mover el cadáver para que no te vean los que patrullan pero es que aquí nada no hay ni botón para noquear ni animación para matar a gente cuerpo cuerpo es un colazo eso he visto clips y es cutre habrás dicho que le da un colazo al enemigo pega un grito a 10 centímetros de otro y no se da cuenta se acerca por detrás le pega un codazo y el enemigo cae redondo o sea no hay ni botón contextual ni animación de ejecución en sigilo no hay nada pero sabes lo peor al margen de todos estos problemas que no tienen solución de diseño de misiones y tal de no saber lo que es que eso es que no tiene arreglo si entramos en lo que sí podría tener arreglo como la I y demás Pedro sabes lo peor que lo opuesto al sigilo es aún peor porque es el típico juego de hace 40 años o sea tú has dicho que las animaciones de que matas a uno en sigilo gritando y el compañero que está a 10 centímetros no se entera o sea puedes disparar en su cara que como no el juego no quiere que se entere no te detecta da igual o sea puedes tirar un visil en la cara de un vampiro que le sale la aclamación en la cabeza de que oye hay alguien aquí pero no te detecta aunque estés a una cuarta de él porque el juego no quiere pero es que el extremo un momento Alejandro el extremo opuesto es el tema de la acción en plan y atrucada de que es el típico juego de que si hay 72 enemigos en un radio de 100 kilómetros si uno solo te detecta los otros 71 automáticamente clavan su bala en la cabeza estén donde estén o sea está trucadísimo ¿sabes? no hay opción ninguna de agacho y la bala novedad no no el enemigo siempre acierta la bala si uno no se detecta todos están detectados automáticamente aunque estén en la luna los tiroteos son peores porque a mí me ha pasado que he estado delante de un tío con un rifle me disparaba y no recibía yo el daño y es que parece que cada vez que pega un tiro en un enemigo es como que es un dado un azar y si cae un 6 te da y te quita un segmento y así o sea no es como un juego de PS2 en ese sentido de hecho hay un momento cómico hay un momento cómico hay una misión de refugio que solamente es una que yo me he encontrado y he hecho todos los refugios que es una horda de 5 en 5 enemigos pues macho es que los 5 enemigos tío venían andando y se quedaban clavados en el punto del respawn o sea que es que yo no he jugado peor horda en mi vida peor horda o sea que es que he jugado mira que he jugado shooters y es la peor horda que he jugado en mi vida a ver sí perdona Pedro dale tú sí yo os quería hacer una pregunta a los dos no sé si seréis capaces de contestarla sinceramente este juego metacritic tiene un 60 y no sé si ahora 62 o 63 que es una nota muy por debajo de lo esperado pero tampoco es un completo desastre y hay notas de 8 para arriba hay incluso 9 hay alguna manera que vosotros entendáis o sea que las virtudes de este juego puedan gustar tanto a alguien o le puedan parecer tan no sé positivas a alguien como para que le pueda dar un 8 o incluso un 9 yo no puedo hablar por boca de nadie o sea al final si hay me refiero tiene tiene virtud este juego tendrá alguna virtud me refiero es que si llevas 10 minutos rajando y esas virtudes valen de verdad la pena y tú entiendes que alguien diga jo pues que juego más guay un 8 pero es que yo yo no encuentro virtudes pero si alguien no juega mucho juego se encuentra esto o no juega juegos de arcade se encuentra esto o tiene otras pretensiones que yo no puedo valorar es que hay gente para todo yo no ahí está hay gente para todo yo no puedo decir si yo no le voy a decir a alguien si le tiene que gustar o no porque me da a mi la gana pero bueno yo he leído a gente el día 1 de Cyberpunk en PS4 decir que no tenía problemas técnicos que había jugado una partida de 200 horas sin tener un solo problema técnico y que el juego iba bien claro yo leo eso pues pues si me creo que pueda leer hoy que a alguien le encanta refarlo como hay gente que lleva yo que sé chanclas con calcetines que por alguna razón habrá alguien en la tierra que lo lleve y piense que está bien pero estoy a cada uno pero insisto yo he leído que los juegos de Switch van muy bien técnicamente que Cyberpunk día 1 no daba problemas técnicos o sea si tú lees a gente decir cosas así que bueno esto es como si alguien me dice que se ha tirado un charco y no se ha mojado pues bueno a lo mejor no se ha mojado yo ya me lo creeré o no pero que voy a hacer yo no le voy a imponer que se tiene que su verdad lo que hay la única cosa más o menos maja del juego son las habilidades de los personajes que por ejemplo yo cogí a Davindir creo que se llama Davindir que bueno que tiene como una baliza que tú tiras en plan Granada llega muy lejos y cuando toca el suelo te puede teletransportar pues eso me ha servido para el segundo mapa por ejemplo que está lleno de montaña y que está lleno de altibajos que es un coñazo tener que pasear corriendo por lo que hago que lo tiro en la cima de la montaña y ya llego y eso me ha permitido aliviar pues a lo mejor una caminata de 10 minutos pues la he aliviado en 5 o en 4 es lo único así que puedo decir es que te lo has tenido que pensar para rebuscar algo y al final ha sido algo que te ha evitado andar por el mundo del juego claro te ha faltado de sí bueno lo único bueno es que al final lo he desinstalado bueno ya termina ya Alejandro sí sí no no que es muy triste que te cuelen una misión principal de vas a barco tienes que matar a la voz de los bosques que parece eso un nivel de cacería de The Witcher 3 y cuando llega el mismo vampiro del minuto 1 vestido igual con el mismo nombre en un solar que los árboles y cargaban los árboles en 12 que parecía eso Nintendo Switch pero tú no sabes bueno ese es el nivel ese es el nivel bueno ya bastantes golpes ha recibido Redfall y ahora vamos a darnos otra vez de golpes pero esta vez en Street Fighter 6 que ya has probado pues ese modo más RPG del título cuéntanos así brevemente cuáles han sido tus sensaciones sí yo no soy muy ducho en el género no solo juega muchos juegos ya sabemos que has confundido a Ken con Broly según Salva Fernández no eso a 3G versado Salva es mala gente no no pero a 3G versado pero algo parecido dijiste entonces no se lo ha inventado al 100% no no yo le pasé una captura le dije oye que personajes quiere que juegue porque no conozco o sea tú me pones a un personaje no te sé decir nombres Bianca sí Kenku Kenku Alejandro mira 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 que cuando vi que iba Alejandro a la prohibida Street Fighter dije ay dios se viene se viene aquí desastre pero no no que coño Ken Ryu muy bien ¿no? Kami Chun-Li Bianca coño Guile joder Guile con el pelo rubio así en plan Z con ojo en fin Metro City la campaña que es en plan RPG de hecho hay veces que me ha recordado a Like a Dragon porque te aparecen enemigos que te quieren combatir el congelado en plan para subir de nivel y me ha gustado bastante como Capcom ha llevado el género de la lucha a un RPG ligero de exploración de hecho hay más exploración aquí que en todo Redfall porque por ejemplo cuando hablas con Chun-Li y adoptas su estilo de combate puedes hacer su patada voladora en plan helicóptero y eso te permite volar por el mapa y llegar a otras zonas que a lo mejor tiene una gorra que te aumenta las estadísticas o un villano que te saca 10 niveles pero que si lo derrotas pues subes un montón tú ese tipo de cosas está bastante guay y la verdad es que me pareció que tenía ritmazo no hace falta saber del género porque te lleva un poco de la mano se nota que está hecho también sobre todo para novatos y muy agradable la verdad es que te guana de seguir a ver Alejandro varias cosas aquí podríamos decir que es un Yakuza de Hacendado ese modo no no es Yakuza de Hacendado pero cuando ves a personajes corriendo por ti para pegarte pues recuerda un poco no te lo digo porque es lo que pusieron en la demo bueno en la demo que ha salido estas dos últimas semanas en consolas y hombre yo creo que los que llevamos tipo Juan de Street Fighter no es la mejor demo posible para venderte el juego por lo menos a un jugador veterano es verdad que para un jugador nuevo pues bueno pues es un modo porque no tiene no tiene funciones online no tiene funciones multijugador en modo World Tour o sea eres tú por el mundo y tal no te encuentras con otros jugadores pero tú vas desbloqueando movimientos de combate pues eso si te encuentras con un luchador del rooster principal pues puedes adoptar su estilo y eso tiene también ventaja en cuanto a explorar el mundo yo creo que está majo o sea es lo que tú dices es un modo para los novatos evidentemente o sea tú que tienes el culo pelado del juego de lucha o salva pues vais a tener que meteros en el Fighting Grounds y pelear en contra Ryu pues eso golpe tras golpe pero el modo lo veo bastante guay nunca está mal que haya distintos modos de juego y nunca está mal que haya posibilidades distintas porque por ejemplo en Street Fighter V si algo se le criticó es que saliera pelado de modos de juego entonces aparte de los problemas de conexión a mí a mí vamos a mí me parece fabuloso que metan este modo o sea es un modo completamente novedoso en el género y hombre yo creo que nunca nos podemos quejar de que se incluyan cosas en un videojuego nos podemos quejar de que las quiten pero nunca de que las incluyan no sé no sé qué más preguntarte la verdad porque este modo no tal te comentaron si va a tener un o sea si le van a dar soporte a lo largo del tiempo con más contenido cuánto puede llegar a durar este modo no, no, no tenemos un chaval de casco que bueno nos decía que no podíamos jugar eso y aquello y ya está la vemos fue un hands-on libre pero creo que hice yo una noticia en Mary estoy hablando de memoria diciendo que con los con los personajes de la primera temporada bueno del pase de temporada creo que se van a añadir cosas nuevas a ese modo algo que se van a integrar creo os estoy hablando de memoria igual me estoy equivocando pero algo me suena lo voy a mirar a ver luego a ver si es así pero me suena me suena haberlo haberlo hecho pregunta pregunta también gorda Alejandro ¿tú crees que este modo tiene el suficiente empaque para que el jugador que no vaya a entrar en Fighting Grounds compre Street Fighter 6? a mí a mí me lo he vendido no de lanzamiento evidentemente pero de una rebajilla yo me lo compraba para jugar este modo me parece que está guay o sea muy ligero muy eso que el desarrollo pues se suprimía al jugador con un nuevo movimiento y tal sí a mí la verdad que me pareció bastante agradable navegar por Metro City o sea ya te digo tiene más exploración que todo Redford mira sobre lo de antes la plantilla inicial de 18 jugadores se ampliará por tanto con 4 contenientes adicionales que también aparecerán en World Tour así que algo sí que se va a integrar con los nuevos con los próximos combatientes que van a salir por supuesto por delicia de pago esto ya es una tónica de los juegos de lucha que cada temporada pues tendrá X luchadores X escenarios X novedades y bueno y se irá ampliando hasta que hasta que eventualmente Street Fighter 6 se llame Street Fighter 6 lo que sea como siempre han hecho porque me imagino Alejandro que la build que tú jugaste no sería la misma que la demo porque para jugar la demo no te convocan para nada no 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 era no build final pero jugaste jugaste probaste algún minijuego o algo pues mira sí probé uno que era en plan Bruce Lee rompiendo tablas que tiene una puntuación y según la puntuación te da más puntos de experiencia menos y aparte del modo world tour probé combates extremos si no recuerdo mal que era el modo que tú puedes elegir tus reglas y tu handicap y eso me divertió bastante o sea por ejemplo puedes hacer que el que gane la ronda sea el que hace 5 derribos al contrario y que pase un toro cada 10 segundos por el mapa pues eso está guay pues bueno yo creo que hasta aquí está este repaso del modo world tour de Street Fighter 6 retomaremos el tema a medida que se acerque el lanzamiento y bueno supongo que para el análisis vendrá Salva porque va a ser seguramente el que haga 100% o sea ese tipo de juego siempre lo hace él así que vendrá al podcast para hablarnos del juego cuando sea el momento el momento ha llegado la hora pues de pasar a Meri Plus donde tenemos dos contenidos bastante interesantes así que seguid escuchándonos que esto sigue yo perdí a mis padres pero ese dolor me ha convertido en quien soy me he pasado la vida tratando de corregir los errores del pasado como si combatir el crimen fuera devolverme a mis padres pero tú lo has hecho no me imagino cómo fue para ti te quiero Miko te quedaste sin padre y sin madre el mismo día ¡Barry! ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos! He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres pero en vez de eso me he cargado por completo el universo si retrocedieras y cambiaras el pasado este mundo debe morir cambiarías el futuro ¿sabes qué significa este símbolo? significa esperanza ¿no? os ayudaré a luchar contra Zogt hay que ver la turra que dan los fans de Snyderverse y hay que ver la turra que suena a esto porque he repetido esta intro ya tres veces porque me he equivocado con Warner Bros Discovery que es la empresa que bueno la que tras la fusión resultó propietaria de todos los derechos que contrató a James Gunn y a Peter Safran para remodelar digamos el universo cinematográfico de DC y que con The Flash pues de alguna forma culmina todo ese ese universo nunca digas nunca o sea nunca digas que no va a volver pero de momento yo creo que lo de que quisieran los fans vender los derechos a Netflix como que no iba a tirar mucho ¿no? como que ahí había un problema ya de base ¿no? que Netflix comprará los los derechos de Batman siendo de DC y de Warner Bros eso para empezar pues sí bueno hablamos del tráiler Borja otro que hemos visto hombre claro no hemos ni nombrado no hemos ni nombrado todavía la película The Flash ¿no? The Flash la nueva película de DC que como hemos dicho pues tierra de alguna forma ese universo y que llegará en junio el 16 de junio a las salas de cine ya ha salido un tráiler muy chulo que yo la verdad no le seguía mucho la pista y eso que a mí las pelis de Snyder reconozco que El Hombre de Acero y Batman V Superman las tengo en formato físico porque me gustaron y la he visto y he dicho joder tiene muy buena pinta y me apetece iría al cine o sea muy épico todo lo que plantea volver a ver a Michael Keaton como Batman que recordemos que también iba a estar en la peli esta de Bad Girl que al final no salió porque la cancelaron pero no sé yo lo que he visto me mola mucho no sé qué sensación os ha dejado a vosotros pues hombre que tiene bastante buena pinta además yo creo que deja incluso la puerta abierta para que haya más sorpresas quien nos dice a nosotros que no aparece el Batman de Christian Bale por ejemplo o ojalá porque el Batman de Michael Keaton joder lo ve y dice hostia qué sorpresa y hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que algo ha tenido que ver James Gunn para ventilarse todo el Snyderverse menos esta peli e incluso para tener en cuenta o sea no tener en cuenta tampoco le ha confirmado pero no descarta para nada que Ezra Miller siga siendo de Flash en el universo de James Gunn o sea Ezra Miller con lo pieza que es que es un pieza de tres pares de narices y Gunn en principio cuenta con él o sea que yo creo que algo ha tenido que ver en esta peli en la actuación de Miller para que se ha hablado los planes de futuro se ha hablado así medio rumor y medio el director hablándolo y tal que bueno que le gustaría hacer una secuela de The Flash o sea no lo cierran completamente completamente las puertas no sé es como muy raro porque por un lado te cargas la mitad de todo de lo que tenías de antes y hombre si quieres tirar para algo nuevo puedes hacerlo pero no sé siempre se cabe la posibilidad de hacer como ya se ha hecho con The Batman la versión de Peter Pat de Batman sigue adelante hay una secuela o la de Joker sigue adelante hay una secuela y no hay problema mientras se sigue desarrollando la nueva línea para DC entiendo que no se quiso hacer pues por las razones que fueran la mayoría de actores ya está confirmado que no van a seguir incluyendo a Wonder Woman a Superman de Henry Cavill el Batman de Ben Affleck tampoco va a volver pero esta es la última película hay un montón de superhéroes que ya está así como medio confirmado no sé si Aquaman va a continuar con el mismo actor no lo tengo ahí muy controlado pero parece que sí en principio parece que sí es que hay un galimatías tremendo ¿has dicho que Wonder Woman sigue en el mismo actriz? parece que no no es que la peli ha sido cancelada Wonder Woman 3 ¿ah sí? sí, sí, sí que no me saliera el nombre de la actriz pero estoy ahí Gal Gadot Gal Gadot estaba ahí la que hace de Wonder Woman ¿no? sí, sí pero yo con The Flash ya os digo tenía muy pocas esperanzas porque es una peli que además se ha retrasado mucho que claro entre medias no podían sacarla por por que este hombre Ramiller estaba huido de la justicia yéndose de un lado para otro liándola y al final pues como que se han acallado un poco todas las todas las broncas y han conseguido han conseguido sacarla ¿no? es muy raro que haya pasado esto o sea yo creo que ya la película estaba prácticamente rodada o casi terminada y no iban a hacer lo mismo que con Bad Girl que era aunque estuviera rodada tirarla a la basura ¿no? ya por alguna razón lo hicieron yo no sé si Bad Girl era buena tampoco o sea eso no lo sabemos o por qué razones se canceló ¿no? y no la sacaron en plataformas que podían haberlo hecho ¿no? que también es verdad que estaba rodada pero faltaban muchas cosas de postproducción y yo que sé que sí que The Flash tiene pintón y a ver Robert tú estás muy callado ¿alguna opinión sobre DC o tú no eres de superhéroes? Robert se le ha ido la luz no Robert es poco de superhéroe poco de superhéroe pero bueno poco de superhéroes pero se le ha ido la luz porque tiene ahí una obra que están picando están picando la pared pared con pared y y bueno pues como no le vemos no sabemos si está o no está pero volverá siempre vuelve como Batman como el Batman de de Michael Keaton que siempre vuelve es increíble pero la verdad es que tiene bastante pintaza la película y y bueno pese a lo no sé cómo calificarlo las movidas de Ezra Miller si yo creo que The Flash tiene futuro vaya lo que no va a tener tanto futuro es los guardianes de la galaxia de James Gunn porque ya este es el final de la trilogía y ahora en un momentito va a venir David Arroyo a hablarnos sobre la película que ya ha podido verla voy a decirte algo soy Star Lord yo formé los guardianes conocí a una chica me enamoré esa chica murió pero luego volvió he echado una capulla integral por favor te has dejado algún detalle importante pero fue así básicamente mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta él no quería que todo fuera perfecto solo odiaba las cosas tal como son segunda semana consecutiva en la que tengo a David Amivera esta vez no para hablarnos de Zelda no creo que des tanta envidia bueno igual si ¿no? guardianes de la galaxia volumen 3 si 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 ya la has visto ¿qué te ha parecido? así en líneas generales sin spoiler que luego la gente se enfada un mojón tremendo pero bueno no es broma es broma es broma a ver si van a caerse las campañas de Publi no muy bien muy bien la verdad habíamos perdido un poco la fe después de Ant-Man y eso que a mi tampoco me pareció tan horrorosa como se viene predicando así te gustó de hecho no? también es verdad que yo venía un poco saneado de Marvel llevaba tiempo sin meter la cabeza en el género super heroico pero si no me lo pasé tan mal y y aún así sé que a mucha gente le quitó las ganas de de seguir esta fase 5 que acaba de comenzar y sin embargo Guardian este devuelve un poco la fe te recuerda un poco a esas películas que te engancharon a toda la actoría de Stan Lee y si tuvieras que elegir entre las 3 con cual te quedarías? no sé entre la primera y esta seguramente quizá esta hay ahí entre la primera y esta tercera muy bien Alejandro que hay que estar levantando ya la mano sí a mi me gustaría que que nos transmitieras como como pondera la película entre la emotividad de la conclusión de la trilogía y la acción la diversión el desenfreno que siempre caracteriza a Gun como lo ves esto esto se lo prepara estas preguntas se las escribe las ensaya sale así el mayor experto de superhéroes de Mary Station el mayor fan de Guardianes de la Galaxia y de The Flash me gusta mucho me gusta mucho en serio bueno pues esperamos que nos des tu opinión cuando vayas este fin de pues equilibra muy bien es de las más sensitivas de las más sensitivas de las más sensiblonas de las más emotivas tiene muy claro que es una despedida para muchos de sus personajes que no es que estoy haciendo spoiler pero hay muchos de los actores que han dicho ya oye que me largo de aquí que quiero dejar el mundo super heroico y entonces y también el propio director James Gunn se despide de Marvel para dar el salto a DC y juega mucho con eso la película juega mucho a que sabe que nosotros somos conscientes de la dios de sus personajes y tiene siempre como que amenaza con cargarse a un montón de ellos a modo de despedida y entonces hay muchas secuencias que tú dices madre mía no se le ocurrirá y te pasas toda la película así juega mucho con eso en ese sentido James Gunn ha estado listo pero nada es muy emotiva la verdad y se le va a echar de menos a esta generación de Guardian pero ¿cómo calcula el ritmo? o sea porque yo tengo la sensación o el temor más bien de que claro tiene que cerrar tantos frentes en una sola película en un solo metraje que a lo mejor le puede ser demasiado apresurada ¿cómo veis? ¿cómo ha controlado el ritmo? no son dos horas y media tiene tiempo que nos estamos acostumbrando a que o es una serie o parece que no se puede contar una historia de hecho dos horas y media ya es mucho y yo la he visto bien de ritmo y yo he salido sin ningún cabo suelto sin ninguna cosa ninguna pregunta que me coleara o me quedara en el aire así que en ese sentido bien a nivel de ritmo yo no he visto ningún problema ¿y como conclusión funciona? o sea ¿te ha gustado como desenlace de todo lo que se contó a partir de la primera película o esperabas un poquito más? hay cosas con las que me llevo un sabor agridulce pero no porque sean estén mal hechas o o porque sean no tengan sentido coherencia sino porque no es lo que a mí me hubiera gustado personalmente como desenlace para determinados personajes no es en mi mundo idílico de de colorines de de arcoiris pues no es lo que yo hubiera querido pero pero en general sí me parece un buen final aquí cada uno al final se monta su propia película y quiere su lo que quiere es lo que se imagina a veces que le gustaría que fuera ¿no? pedro tú tú si eres de superhéroes ¿no tienes aquí alguna preguntita que no nos lleva a spoilers que la liamos? pues no sé no sé si si David podrá podrá responder porque yo la verdad es que estoy un poco hastiado de esta manía de Marvel no no a ver no me gusta esta manía que tienen de meter humor en todas las pelis de Marvel ¿no? el Capitán América nunca ha soltado chascarrillos entonces pues yo que sé que hagan estas cosas con pelis de Capitán América o de Thor pues no le encuentro ningún sentido y sé que en una película de Guardianes de la Galaxia que es precisamente donde sí encaja ese humor me lo voy a encontrar en dosis masivas ¿qué motivos hay para que una persona que esté cansada de ese tipo de humor David pueda ver Guardianes de la Galaxia 3? a mí me ha parecido que desde luego no era el despiporre este exagerado que a mí personalmente también me agotó de Love and Thunder no era bueno vamos a poner aquí a un par de cabras dando berridos porque que gracioso no llegamos a este punto no llegamos a ese límite es decir evidentemente Star-Lord Drax y compañía pues tienen sus tonterías sus boberías y tiene chascarrillos igual que a una pérdida de igualedades de la galaxia es imposible quitarle eso igual que es imposible quitarle pues los decenas de temazos de los 80 a los 90 pero pero no la he visto disparatada no la he visto forzada no la he visto no he sentido que fuera precisamente eso lo que sí que noté en 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 Love and Thunder y la he visto bien la he visto compensada me recuerda precisamente a las primeras a las que nos gustaron a todos aquella ya no fase 4 sino a las primeras fases en las que simplemente eran películas sobre una serie de superhéroes con los que nos habíamos criado que tenían el humorcillo marvel pero que no se liaban en en metaversos en crossovers en vamos a ver si somos los más graciosos de del año no la verdad bastante controlada en ese sentido pues ha sido una participación breve fugaz lo bueno si breve pero bueno otra semana más que estás por aquí y vete a saber la siguiente la siguiente ya no sé si tienes alguna cosa que probar tengo una pregunta ah mira mira si si ha estado escribiendo venga no porque hemos hablado mucho está en el ordenador escribiendo al lado si 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 no es que hemos hablado mucho de como es la película desde la perspectiva de marvel pero como es cinematográficamente o sea es una película que se puede extraer del universo cinematográfico de marvel o crees que vive demasiado desde donde viene y hacia que público va dirigida como se responde a esto guardianes pues una peli más de guardianes a ver que te voy a decir que si no es marvel pues no evidentemente no estamos viendo aquí a no sé no estamos viendo una película de yo que sé de decir algún director que a vosotros os fascine os embriague a ti que te embriaga Alejandro tú que esperas del cine cuando te dicen el cine es el séptimo arte en quien piensas en que director por favor ilumínanos con tus referentes pero esto no lo podemos hablar en una tertulia en un coloquio acerca de cual es la galaxia yo me fijo en mis diferentes como la misa cel me hablamos de alfes hitchcock hablamos de bueno de una serie de directores las preguntas que haces las preguntas que haces Alejandro están a esa altura o sea tus expectativas no se pueden cumplir con Guardianes de la Galaxia no porque sabe que pasa que la trilogía de Guardianes de la Galaxia o por lo menos las dos primeras entregas no he visto la tercera todavía evidentemente pues se habla mucho hay una conversación creciente en el mundo del cine pues a lo mejor cinematográficamente estas películas las sacas de la universidad de Marvel y te quedan unas películas de acción bastante cojonudas por eso lo digo más bien porque la primera se dice mucho que es la más efect de Marvel y la segunda siempre se habla de que es una película muy divertida con rimazo bueno o sea no son tostones tipo no sé Ant-Man de orígenes tal es como un grupo más acción diversión elo de fondo buenas coreografías no sé creo que es una película que va un poco más allá de las pretensiones de Marvel sinceramente es decir y eso hablo en serio tú crees tú crees que en el festival de Berlín en las colas de entrada en las salas de Cannes en las entregas de premios en la Seminchi en todos los festivales la gente el rumrum de la gente es oye pues esta saga de Marvel ojo que podría ser hereda el espíritu del mejor Hitchcock no porque si allí solamente triunfan las películas que se hacen en base a Kickstarter o la producción de Mi tía Paca pero bueno como dijo el gran perdido de la Almodóvara hay que tener espacio también para estas películas que son las que nos dan un poco de comer y hacen que el cine sea lo que es un espacio diverso amplio donde puede caber tanto Mi tía Paca como Alejandro Alejandro la pregunta cuál era y quién te ha escrito lo que estás leyendo la pregunta cuál era que yo me he perdido ya tío vamos a tener vamos a tener quejas de la Seminchi también o sea van a añadir a todo bueno David antes de que nos cierren el Meri Podcast encantado de haberte tenido una semana más y nos vemos pues en una próxima fecha ya veremos cuando me digáis soy cumplido cuando te digamos claro por supuesto te bajas de ahí vienes te ponemos los cascos y hablas aquí a sufrir y ya está bueno pues ahora te toca subir a la redacción y a escribir unas cuantas noticias más bueno pues aquí os quedáis hablando de Star Wars que es peor que no que ya hemos hablado ya no vamos a hablar de Star Wars bueno creo que no bueno pues sí veremos en fin hasta la próxima David adiós a todos vamos allá con los comentarios con todo lo que nos habéis dejado en las distintas plataformas y sin más dilación empezamos con el micro abierto con Carlos Mace o Mace que nos dice lo de los spoilers del personaje este ya no es por errores directamente de mala persona esto va por por ti me parece ¿no? lo hace en cada capítulo les parecerá raro pero hay personas que tienen más vida que los videojuegos no pueden estar al día con todo lo que sale aún no he jugado Deathloop ni tampoco Last of Us este señor cuenta la trama después de terminar la temporada este mensaje lo escribo un par de días después de escuchar el podcast de haberlo hecho en el mismo momento mi lenguaje hubiera sido otro vale aquí también tengo que tonar yo también me da culpa porque lo iba a eliminar y no se me olvidó eliminarlo el tema este del final de Deathloop pero la próxima vez tendremos más cuidado Bettsman nos dice no es por la escena es por la nueva moda por implantarlo últimamente en cualquier juego o película cuando es una cosa se puede dar pero no representa ni el 20% de la población mundial intuyo que esto tiene que ver con lo del beso de Aloy sí tiene que ver pues yo siempre digo lo mismo si escuece y pica no lo sé por qué o sea quiero decir a nadie le molesta ver una relación heterosexual pero sale un beso lésbico y todo el mundo se enfada pues no sé igual el problema está en otra parte Edu Cruiser ¿de verdad van a politizar también los videojuegos? tengo 43 años y hasta hace poco el tema de la sexualidad no ha sido tan recurrente hoy en día ya llega a ser cansino no entiendo el enfado de la gente pero tampoco la defensa de la gente que se hacen ustedes a utilizar la sexualidad de manera tan asiva en los videojuegos a quien no le guste que no juegue ¿qué problema hay? el problema es que todo está politizado y España está fuertemente polarizada en mi opinión deberíamos relajarnos un poco aquí es un poco lo que comentaba antes quiero decir antes a nadie le molestaba que hubiera una escena de sexo ¿no? o que hubiera una escena erótica pero ahora parece que sí en este caso es que tenemos un problema y es que eso no es politizar es que no tiene nada que ver con la política eso tiene que ver con la libertad de dejar a cada persona que sea como le da la real gana es que ni siquiera es la verdad es la verdad es la verdad es la libertad no es lo que venden otros es que ni siquiera es dejar ser lo que quieran ser porque no quieren ser o sea la gente es directamente ahí está Jorge Palazón nos dice muy buenas chavales soy un oyente del podcast desde hace más de una década y esta es la primera vez que escribo y es para salir en defensa de Pedro mira bueno ahí tienes una persona en defensa tuya me he sentido muy identificado con su opinión sobre Zelda y tengo una muy parecida entiendo y respeto para que lo considere el mejor juego de todos los tiempos pero hay datos para reafirmarlo también hay otras personas como Pedro y yo que no opinamos igual sin menospreciar lo que sin duda es un juegazo pero también respetar a los que no opinamos así Pedro no eres el único que piensa eso enhorabuena por el podcast ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Borja? ¿el oyente? Jorge Palazón y tú le has respondido también por lo que veo sí no no pues muchas gracias de nuevo Jorge me congratula ver que el 99% de los cientos de oyentes y televidentes del podcast son gente normal que comenta con total tranquilidad y con respeto esté de acuerdo o en desacuerdo con nosotros Borja del Río nos cuenta buenas de los de los programas más redondos de la temporada pese a la falta de Robert a mí que un juego le baja en puntuación porque su protagonista es homosexual me parece tristísimo pero hay una cosa que me llama la atención unas cuantas series de videojuegos acaban siendo homosexuales o bisexuales ejemplo Eli Aloy Tracer Lara Croft sin embargo los héroes masculinos todos heteros ¿por qué pensáis que puede ser? sé que tenéis mucho curro pero a ver si os animáis y sacáis un Meripod especial solo de Star Wars creo que tendría muy buena aceptación un abrazo y buena semana pues ahora o sea ahora que lo pienso es verdad que protagonistas así homosexuales como tal no hay o sea sí que es de estos que puedes elegir ¿no? tú de alguna forma pero así prefijado pues tampoco se me ocurren muchos o por no decir ninguno ahora a mí a mí a voté pronto ninguno pues sí es verdad y tampoco o sea es verdad que hay pocos personajes homosexuales o lesbianas también hay pocos pero no se me ocurre ninguno la verdad y eso habría que mirarlo también para los que un poco dicen que está todo metido con calzador y que está lleno de pues igual no está tan lleno sí no yo creo lo que se refiere Borja es que si hay si hay mujeres protagonistas homosexuales como es el caso de Eli o como puede ser Aloy que luego hablaremos de eso que puede serlo pero no hombres no no eso es lo que he entendido es lo que sí sí lo he entendido así sí sí tiene razón ahí habría que ver eso o investigarlo Carlos David nos cuenta en Mass Effect podrías elegir entre ser homosexual heterosexual o bisexual en Horizon solo tienes la opción de ser homosexual tal vez ese es el motivo por el cual no se atacó a Mass Effect tanto como a Horizon pero esto en Horizon yo no he jugado a Burned Source pero es un beso sin más a ver sí aparte el otro día lo explicó lo explicó Mote en la taberna el beso es una consecuencia es un diálogo en el que tienes tres opciones y una de las opciones te lleva a ese beso y las otras dos no es decir ni está impuesto ni nada o sea es una opción más de romance como las hay pues eso en Mass Effect por ejemplo o sea no es algo ni siquiera creo que ni siquiera es algo de la historia principal no no creo que era optativo o estaba en una en una perspectiva sí Antonio nos dice hola si tendría que quitar las notas de usuarios de Metacritic porque son reseñas estúpidas muchas de ellas os recuerdo que hace poco también se lo hicieron a Resident 4 Remake porque a Ashley no se le veían las bragas en fin tontos hay en todos lados un saludo y luego comentaba también el mismo el mismo autor respondía y decía perdón por abusar esta semana quiero aclarar porque no lo he dicho que yo de Witcher 3 lo jugué de salida y si me gustó por eso lo he hecho 200 horas pero a día de hoy me cuesta mucho esos mundos abiertos son Pedro y Alejandro como los duelos antiguos que tenían Moe y Pep perdón de la chapa que los quiere y sigue ahí vale no había escuchado la parte que se habla de la demo de Tears of the Kingdom a ver señor Don Pedro que no ha sido precios de Wild el mundo abierto perfecto del que muchas compañías deberían aprender EGM EGM de Witcher 3 es un mundo abierto más del montón y si también lo he jugado con mis 200 y pico horas para sacar sus mundos abiertos vale te digo solo un nombre a ver si te suena Elden Ring y a partir de ahí ha salido el nombre y no había salido en todo el programa hablamos sobre los cientos de juegos de mundo abierto que son iguales donde se llenan de mapas simbólicos y a mí personalmente que me hago bien y ya a mis años ni los juego como dije joder me froto las manos con los debates sois geniales a pesar de Don Pedro don Pedro a ti de repente te reparten en fin y último comentario de iVox es muy buenas chicos de verdad que no sé cómo aguantes a Alejandro no sé cómo aguantes a Alejandro o todo lo que debate lo dice de tal forma que parece que es un papel o escaleta tío Alejandro baja un poco los humos el otro día con Zelda igual sin ánimo de ofender y continúa y está claro que ya está normalizado lo de meter un juego y tener que descargar parche 1 parche del día 1 pero eso es gracias a los que se van los juegos no compréis juegos día 1 y seguro que las empresas se piensan si sacar un juego mal hecho creo yo un abrazo máquinas ya os digo yo que en este podcast ha habido reparto para todos sí lo que le puede decir a ese oyente es que no que no hay escaleta esto la vida es la radio tío es que no hay otra cosa no puedo decir otra cosa pero en este podcast sí que hay escaleta no hay escaleta de guión pero sí que sabemos lo que vamos a hablar pero no tienes apuntado ahora Alejandro se vuelve en ajeno a aumentar esto es la vida tío el micrófono manda hoy ya he de reconocer que hayas estado más tranquilo de lo que pensaba que ibas a estar con Redfall pensaba que ibas a ser iba a ser la versión la versión explosiva de Alejandro y te he visto una versión más comedida más tranquila más como que te has tomado la tila antes de empezar sí hoy se ha comportado hoy se ha comportado después de invertir el puente del día del trabajo en jugar a hacer fútbol pues esto ya manso como las cabras ha acabado pidiendo tierra como se suele decir él como el meme este del mono en el hospital sí, sí ¿quién era Alejandro? ¿iba a leer los de YouTube esta vez? Alejandro, dale muy bien pues comenzamos con CNF que dice Tears of the Kingdom con esa N dental final ¿en serio? da cosita no sé muy bien por quién va por la pronunciación de alguno de los otros Tears of the Kingdom ya el tema de claro cuando hablamos aquí disparizamos un poco los los nombres los títulos en inglés por el normal cuando pues sí cuando estás en un idioma pues normalmente no pronuncias a la perfección ¿no? pues sí pues seguimos con Apercupetto ¿en las tierras de Zelda ya vive alguien? ¿XD? pues sí parece que vive alguien no es un descampado comentamos o sea seguimos con dos comentarios de Diego Rodríguez Quiroga que también es otro habitual el programa perfecto como siempre solo una cosa Borja en el siguiente programa haz algo con ese pelo rebelde que me da toco verte todo el rato bailando delante de tu ojo debe ser este pelo y sigue no sé qué opináis vosotros sobre todo me gustaría saber la opinión del gran Pedro gran Pedro ojo ¿no creéis que los jugadores actuales están intoxicados a los jugadores seniors como yo? me refiero a que la gente está meses esperando por un juego y al cabo de una semana ya se ha olvidado un ejemplo ya nadie habla de Resident Evil 4 Remake parece que salió hace años y así con todos los títulos hasta vuestro queridísimo Zelda será olvidado quizá dentro de un mes el de Unreal supera ha hablado y comentado y hoy en día ya está pasado de moda bueno bueno gran Pedro al aparato bueno a ver por alusiones no es evidente que eso pasa ¿no? o sea yo mismo hace dos semanas terminé Resident Evil 4 empecé The Last of Us 2 y estoy deseando terminarlo para empezar ya The Survival pero alguna vez hemos hablado de esto ¿no? pero no creo que sea culpa de los jugadores jóvenes yo creo que es culpa del ritmo de consumo que impera en el siglo XXI que bueno donde antes hace 25 años pues nos gastábamos 10.000 pelas en un juego cada tres meses pues las compañías quieren que nos gastemos 140 en dos juegos al mes y bueno es lo que hay pero también las tiendas el otro día fui al game a comprar Jedi Survivor y reservar Tears of the Kingdom y el tío me dijo que si quería reservar Assassin's Creed Mirage y le digo y le digo hostia tío digo acabo de comprar un juego reservar otro que sale dentro de dos semanas y me estás diciendo que reserve otro que no se sabe ni cuándo sale no sé tenemos que haberle dicho que escuche el mini podcast tío por ejemplo eso es verdad y que te regale un Babylon Fall eso ya está descatalogado pero bueno oye a ver es nuestra afición pero hay que entender que es su negocio entonces es es el ritmo que a ellos les conviene no hay más pues sí viene el gran Hinchuriki el momento de todas las semanas con ver a Alejandro hacer el tiburón ya mereció la pena el programa no recordaba ese momento pero sí ocurrió ya me di cuenta que de un tiempo aquí hasta hay embargo con la fecha del análisis antes de los medios decís en tal fecha podremos publicar análisis buscando un poco nada con la fecha lo de la descarga del Jerry Survival o la edición física me parece una vergüenza no llegué a cancelar mi reserva porque me salía algo más barata que la digital hay que diferenciar entre el juego y los parches de mejora o DLC post lanzamiento no debería de estar permitido que venda ediciones físicas que no traigan el juego son prácticas abusivas para que nos pasemos al formato digital tras mi experiencia con la instalación es que teniendo en cuenta el tamaño del archivo descargado y lo que ocupa el juego en el disco duro he llegado a la conclusión de que el disco no había nada solo una molestia porque durante la hora que ha tardado en hacerse la instalación mínima para poder ejecutar el juego no se podía extraer el disco pese a que todo se está bajando de internet al final me puse a ver la tele porque el otro juego que me estaba jugando estos días el de Enrin se ha mencionado por segunda vez también lo tengo en físico en definitiva todo bondades te comes los inconvenientes de ambos formatos obligado a tener el disco insertado para poder jugar y a cobertela descarga sin la ventaja que tiene la edición digital de poder bajar el juego unos días antes esta experiencia me hizo recordar que hace muchos años me compré un FIFA en PC lo que traía era un instalador de Origin y el juego trabajaba por completo ostras era era que casualidad seguimos con Agustín P sobre el beso de Aloy la gente no se queja de que sea bollera se quejan del inclusivo forzado de la cultura woke que lo está invadiendo todo si todavía no os habéis enterado como medio de comunicación nos falta una actualización seriamente por desactualizados woke no voy a añadir mucho más de lo que ya he dicho nada más vale pues seguimos con Guillermo Sánchez muy buenas amigos de mi podcast respecto al debate sobre las elecciones digitales de sus ediciones físicas y sin conocer el detalle del caso concreto Jay Survival debo decir que estoy de acuerdo con Alejandro sin que sirva de precedente una cosa es que la mejora de rendimiento y los contenidos adicionales que vayan apareciendo de forma posterior al lanzamiento se deban descargar a través del servicio que pertoque y otra que compre un juego en formato físico que simplemente te permite iniciar la descarga del juego como fue el caso de Modern Warfare 2 que ni siquiera incluía la campaña en el disco soy de la opinión que si sacas a la venta un juego en formato físico al menos tienes que tener el juego base funcional en su interior lo contrario es engañar al personal y si no se llega tiempo para crear las copias del disco lo honesto sería sacar el juego directamente en la historia de turno para concluir si el formato físico está condenado a desaparecer como todo parece indicar al menos que sea por razón del funcionamiento del mercado y no por decisiones arbitrales de las compañías ¿Te has fijado Alejandro que es la segunda vez en este podcast que se dice sin que sirva de precedente si estoy de acuerdo con Alejandro? Sí, pero en tu caso creo que lo has hecho a propósito entonces creo que cuenta como una Bueno Sí, sí Pedro las mata callando y habrá leído los comentarios y habrá dicho ahora así que sirva de precedente Continuamos Algo Strife The Mandalorian tuvo un final perfecto en la segunda temporada y no era necesario seguir alargándola Hombre, yo creo que sí que es la continuación era viable ¿no Borja? Para mí sí Para mí sí Continuamos con Liquid Snake un grande esta gente diciendo que todo el mundo tiene internet Pues bienvenidos a Latinoamérica Hay países donde la conexión no llega ni al 60% del país sobre todo en zonas rurales Yo en el pueblo de mi abuela que me encanta visitar juego a la Super Nintendo y hasta mi Play 3 sin conexión y no el hecho de tener una Play 5 no hace que tenga servicio de internet por arte de magia Desde el privilegio europeo es muy bueno todo Firmo debajo de Lucky Snake porque hay muchos compas latinoamericanos que nos escuchan y joder no todo el mundo tiene internet Cura de humildad la que nos ha dado que nos comente que nos comente de qué países y por ejemplo que hacen en estos casos que el juego que te compras el juego o tal tienes que descargar un parche y no tienen el acceso tan fácil a internet ¿no? Y para los jóvenes Robert no vive en Latinoamérica y está casi en la misma situación de este hombre Robert Hombre se le está yendo la luz cada dos por tres Bueno pero en mi caso Alejandro lo sabe ahora mismo sí porque bueno aquí llegó la fibra hace un año y pico dos años pero me acuerdo al principio con ADSL aquí yo recuerdo estar 24 horas de reloj descargando para análisis en Dragon Quest 11 en PS4 con 40 grados que digo se me va a quemar la consola y no voy a poder ni probar el juego imagínate que tiene problemas incluso peores en este tipo de conexiones que el hecho de tener ADSL que es un infierno hoy día para descargarte lo que sea imagínate y con los juegos como están ahora y te descargaste Resident Evil 2 Remake con los datos del móvil con los datos del móvil correcto iba más rápido que el router brutal o sea que me tuve que pagar un bono en Vodafone porque claro pesaba 20 gigas el juego digo eso no tira continuamos con dos comentarios de Agustrive yo siempre compro físico por el hecho de que si no me gusta el juego siempre puedo venderlo y digital lo máximo que me gasto son 20 euros si la compañía me saca un juego en físico de lanzamiento la mayoría del contenido no está en el disco lo tengo fácil no compro el juego de salida y espera que esté rebajado al máximo Deathloop es un juegazo y Arkane es de los estudios más talentosos lástima que se hayan vendido a Microsoft y ha inventado al usuario de Playstation entre los que me incluyo Deathloop es un juegazo la verdad es que sí seguimos con Israel Marcos otro habitual desde Bilbao buenas equipo yo la verdad es que coincido con Pedro juegos con historia y que quiera coleccionar de mis sagas favoritas como Star Wars o Resident Evil los compros físicos el resto o físicos de segunda mano o digitales cuando sale el fortón Borja que espera de esa peli de Filoni en la que se va a juntar todo el Filoniverse se vienen cositas un saludo de Bilbao pues espero mucho y tengo ahí mis pajas mentales en la cabeza que no quiero desvelar porque luego no se cumplirá nada pero bueno para eso todavía queda bastante tiempo varias series y todo va a dar bastantes vueltas así que lo espero todo con muchas ganas continuamos con José García por favor menudo spoiler de Deathloop eso o bien se edita o bien se avisa y suponer que todo el mundo ha jugado el juego porque ha salido hace un año es una estupidez lo sentimos debíamos haber omitido ese spoiler sí otro habitual Ricardo Rodríguez dos comentarios tela que cortar de Mandalorian notaron la subida de peso se veía raro con la armadura a mí me gustó la tercera temporada como dije el otro vídeo el capítulo 3 no me gustó nada por suerte no fui el único que lo piensa jaja espero tengamos temporada 4 y que Dean sea el que monte al mitosaurio aceptaré tu consejo me descargaré la casa del dragón gracias la cuarta temporada está confirmada de manera oficial y en mitosaurio yo creo que la dirección va más en otra hacia Grogu en el futuro yo solo digo eso ya veremos ya veremos y continúa hola chicos micro lo de los juegos físicos a mí me molesta nos están obligando a comprar digital yo tomé la decisión de que si me obligan a comprar lo digital no pago más de 40 euros si una oferta no llega a los juegos tal un ejemplo de Hogwarts Legacy sin actualizar solo juegas el prólogo y te hace descargar 40 o 50 gigas no recuerdo eso es una burla Star Wars tendría que ser mucho mejor que el primero para comprobarlo tal vez esperaré Game Pass el primero sé que gustó a mí igual pero creo que le faltaba mucho pulido saltaba donde quería los combates no estaban bien del todo eso de intentar atacar a un enemigo que ataque a otro fastidioso comprar un juego era difícil ya no gasto un euro en ellos vamos veremos Zelda tenía pensado esperar pero mayo cae el último trailer me lo vendió quedó largo saludos saludos seguimos con Joan García que pregunta el del análisis de Salva no sé a qué análisis se refiere sí al de Tears of the Kingdom el análisis de Tears of the Kingdom lo da Salva sí y el avance lo hizo David Arroyo correcto seguimos Alejandro Fernández el tema físico es algo chulo y demás yo físico siempre ya buscaré el hueco lo que sí que no veo viable es tener que pagar por el mismo juego los tres meses salir un juego pagar 50-45 euros en físico no 79-90 en digital eso es lo que echa hacia atrás mucho la gente pues sí toda la razón Usako 85 siempre es bueno tener opiniones contrarias genera puntos de discusión que abre más la perspectiva al final lo importante es cómo fue la experiencia para nosotros mismos comentario filósofo y seguimos con José Alejandro Restrepo Restrepo otro mítico bueno Alejandro es culpa de nosotros que salgan los juegos mal primero exigimos que salgan pronto segundo salen mal e igual los compramos tercero la prensa le da buenas notas a juegos rotos en fin no podemos quejarme luego de dar notas a juegos rotos creo que hay una crítica velada a mí por Pokémon pero bueno no lo dice explícitamente o a Star Wars Jedi Survivor puede ser también desde que me llegué el disco es un poco más normal que me llegué el código para terminar es un mensaje de apoyo a Pedro no hay nada peor que discutir con miembros de religiones ya sean Nintendo Apple fanáticos o cualquiera de ellos huele de broma no dudo que Zelda sea un juego genial pero está bien pensar que no es el mejor juego del mundo por alusiones Pedro no como a ver como le dije tú vas con la estaca contra los nintendo no no yo no soy anti nada yo solo soy anti una cosa que no voy a decir aquí pero nada muchas gracias a José Alejandro por el mensaje y por otro lado yo creo que cuando habla de las notas a la prensa a juegos rotos yo creo que no lo dice ni por uno ni por otro yo creo que lo habla en general más bien no creo que lo diga por nosotros en concreto continuamos con xrmg34a que los que dicen que brejo de guay siguen en el podcast jaja siguen en el podcast Álvaro si sois tan progre e igualitario ¿por qué no metéis una chica para cumplir con la cuadra de género? vaya dictadura moral en la que se señala y se cancela todo aquel que no pase por el aro woke por alusiones woke nada que decir yo creo que ya se ha dicho todo así que no este tema no lo vamos a contestar o sea vamos a a ceñirnos de lo que hemos dicho antes bueno ya decir decir que había una chica en el podcast la temporada pasada y hoy está en un lugar mejor hoy hoy precisamente igual igual no es mejor hoy igual no es un lugar mejor parece que se había muerto joven en teoría no hombre no no hablo de nuestra querida Paula que está en Bethesda que por eso digo que hoy igual no es el mejor lugar para tal pero en general sí continuamos con José Alejandro Restrepo Restrepo explicó que hace Nintendo saca pocas ediciones para estimular la especulación del mercado de segunda mano de esta manera el juego nunca va a bajar de precio y así ellos pueden dejar el precio digital por las nubes por toda la vida a Nintendo le vale 5 kilómetros de interrogación signo de dólar y porcentaje la preservación el que quiera el juego si no lo quiere conseguirlo en físico sí o sí pasa por caja en digital Nintendo no pierde y de esta forma combate la segunda mano y de su juego baja en de precio dos pares de un tiro y antes me estaba riendo porque el comentario dice que viene a continuación sigue un poco la línea que nuestros oyentes y espectadores bueno quieren promover que dice echase a Roberto para ganar del podcast por favor el finiquito el finiquito tengo por lo menos ni siquiera lo mejor es que lo dicen en un podcast en el que no está pero ¿cómo que segundo programa ha seguido? que no estaba en este podcast y dicen que te quieren echar pero ¿por segunda vez lo dicen o es la primera? no es la primera no es la primera me había preocupado digo dos veces ya ha seguido si lo dicen dos veces tendrás razón espero que no haya tercera continuamos con Zeld24 no sé si Pedro Herrero se acerque al acceso con Zelda a Tiers of the Kingdom o realmente piensa que sus intervenciones son buenas y elocuentes por alusiones Pedro al igual que Borja yo no voy a contestar más a estas cosas porque podríamos estar así hasta el final de temporada o sea dos o tres personas comentando lo mismo yo respondiendo lo mismo porque mi opinión es la que si no va a cambiar y vamos a entrar en un bucle sin sentido lo que tiene que hacer la gente es respetar las opiniones diferentes a la suya y ya está sin más pues continuamos con el último Aarón Rodríguez González Pedro Agarnaté ¿qué canción es Pedro? repitiendo los clichés sobre veros de White que escriben todo lo que no lo han jugado cada vez que lo hace evidencia que no lo ha tocado ningún palo y se ha informado sobre el juego leyendo sus distractores pero aquí Pedro antes de que respondas ha encontrado defensa de nuestros espectadores y oyentes Israel Marcos saca una bandera por ti y dice ya he dicho reiteradamente que le ha metido bien de horas me sorprende que gente como tú dude la palabra de una persona y tan solo porque no tiene la misma opinión del juego que tú yo estoy aquí con Pedro totalmente pero es un buen juego pero tampoco es la panacea por alusiones Pedro a defensor y crítico no por alusiones a Israel muchas gracias Israel de corazón al comentario lo he dicho no voy a contestar nada más esto porque es que no tiene sentido pues hasta aquí los comentarios del Santo Meri Podcast Don Borja Ruete pues hasta aquí los comentarios y en la que estamos jugando últimamente se está haciendo muy repetitivo porque Alejandro ya sabemos a qué ha dedicado este fin de semana disfrutando de de un puente con con Redfall nada más ¿no? sí mira estoy jugando mucho a Rocket League y estamos ya rozando campeón 2 de hecho Robbe ya es campeón 2 está mi objetivo siempre lo he dicho en Rocket League quiero llegar a gran campeón y a partir de ahí ya puedo dejar el juego pero bueno veremos pues Robbe ¿has estado tú también jugando? he estado y tengo que darle a Alejandro aquí en directo la mala noticia de que he bajado de campeón 2 ya no lo soy tío he perdido he perdido jugué ayer no debí jugar sin ti Alejandro mira la pantalla aquí está Pedro enseñando el móvil en el que aparece Roberto Pineda jugando a Fortnite que no vaya a Robbe el juego de cultureta no pasa nada jugando a Rocket League cuando he ido yo de cultureta si yo soy de los que aplauden los MIR y los AAA y no los juegos lo sé lo sé lo sé pero ojo no no sí sí he echado una partida he echado unas cuantas he echado unas cuantas partidas de Fortnite sí señor ahora que le han cambiado el motográfico se ha entretenido en el juego tío a ver tampoco pasa nada hubiera que pedir perdón pero no hombre por supuesto pero bueno pero Pedro eso ha sido entrar a tipo Gabi la próxima vez estaba avisado debí ponerme debí ponerme en oculto el perfil también te he visto jugar a ti Alejandro a The Dailant 2 he estado ahí me apareciste ahí jugando a The Dailant 2 que era lo que hace un par de días así que bueno me viste porque creo que fue el martes o el miércoles que me saqué el platino del juego eso te iba a decir este hombre lo jugó en Xbox y con media partida avanzada aparte lo empezó en Playstation para sacarte el platino ojo pero claro yo lo que tengo la pregunta es ¿cómo cuentas tiempo para jugar tanto? porque yo no lo tengo no no pero es que voy a decir que el recorrido jugué a la preview 6 horas y me dejó frito llego el código que todavía funcionaba jugué un poco más y ya me está empezando a gustar recibí el código de análisis de Play y lo empecé desde el inicio he jugado creo que 30 horas y he conseguido el platino o sea he ido del infierno al cielo con este juego muy divertido muy divertido la verdad es que todo lo contrario que es The Fall o sea si yo ahora mismo analizara The Dailant yo creo que lo valoreía todavía mejor y bueno Pedro ¿con qué has estado tú? pues yo yo he estado por por placer he estado jugando al remake de Link's Awakening en Nintendo Switch y por trabajo a la secuela de uno de los grandes indies de siempre que sale este mismo mes y para que luego digan que no queremos a los indies pues si los queremos por lo menos los que son buenos o muy buenos como es el caso de este ¿pero cuál es? bueno no se puede decir no embargo embargo y yo pues la verdad he estado jugando todavía a Zelda y chicos tengo que confesar algo me parece que no voy a llegar el otro día le mandé a nuestro compañero Jabote una foto de mira Jabote por fin he conseguido la espada maestra tiki tiki y me dice tienes muy pocos corazones para llegar a Ganondorf no vas a llegar y yo ¿cómo? pues eso bueno lo podéis intentar oye lo podéis intentar me falta la última bestia o sea he conseguido la espada y he dicho que bien ya voy ahí muy bien equipado para matar a la bestia y ya me voy a Ganondorf y acabo el juego ¿cuántas bestias son Borja? cuatro me queda una me queda una sí no voy a llegar o sea cada vez lo veo más lo más seguro y además como para análisis y cosas y no llego no llego bueno pues hasta aquí el programa de hoy ya sabéis que podéis escucharnos podéis vernos a través de YouTube de Spotify de iVox de Apple Podcast de Google Podcast y de y de Podium Podcast o sea ahí ya tenemos una ristra de plataformas todavía estamos mirando lo de lo de Amazon Music que sigue en el aire y mandándonos vuestras preguntas vuestras quejas vuestras críticas siempre intentando hacerlo con educación y en la mayoría de casos lo responderemos como como siempre hemos hecho la pregunta de micro abierto esta semana los que habéis probado Redfall os ha parecido tan malo como Alejandro y a y a y a Robe os ha gustado le habéis visto puntos positivos o no contadnos vuestra experiencia con el juego también el tema de de los juegos inacabados que salen en el mercado pues todo ese debate que hemos tenido lo podéis recoger en vuestros comentarios y cualquier otra cosa que que creéis conveniente pues ya está sonando la música ya está sonando el mágico fantástico ya se acaba el programa ya cerramos el programa número 37 de la temporada 16 veremos si hay podcast retro esta semana ya sabéis que es una semana complicada porque ha habido puente y ha habido dos días que bueno entre una cosa y otra pues no todo el mundo ha estado el equipo no ha estado a tope entonces pues bueno veremos si la semana que viene es el retro si es esta pero bueno que ahí estaremos nosotros en el 38 en el 39 estaremos con un nuevo programa con más novedades y sobre todo ahora que se acerca en Zelda que se acerca Final Fantasy 16 bueno que va a ser un final de temporada con mucho juego de calidad y ya veremos cuando termina la temporada otro día hablamos a micro cerrado con Alejandro que decía yo dije creo que la semana pasada no igual estamos el mes completo de julio no estoy pensando no sé qué y Alejandro me dijo bueno igual hasta finales de julio es demasiado tiempo tal igual estamos hasta mediados para es que no sé me parece que terminar en julio es como dos meses enteros sin podcast que vale que es descanso pero dos meses dos meses es mucho entonces pues como hemos empezado tarde esta temporada pues había pensado en alargarlo un poco más ya lo diré y bueno igual esas dos semanas sí que sí que seguimos pero bueno a medida que se acerque la fecha pues iremos calibrando cómo va la cosa pero es que en verano hay muchas cosas Alejandro está Gamescom está Geof que vuelve Nintendo vuelve Nintendo a Gamescom por lo tanto joder el podcast tiene que volver a estar en la información y en el debate así que vamos a intentar cuadrarlo de alguna forma y bueno ya lo veremos pues nada Pedro encantado de haber estado de que hayas estado otra semana más por aquí titular indispensable en todos los programas no has fallado ni uno pues sí Borja junto contigo aquí los que nunca fallan pues nada nos vemos la semana que viene a ver qué nueva morralla nos trae Alejandro para hablar si es que trae alguna que vaya pensando ya he visto un tuit eh Pedro ya he visto un tuit de cierta expansión de un juego que también le dio un site ah sí ah pues pues habrá que habrá que mirarlo entonces nada nos vemos la semana que viene gente Robe pues hasta la semana que viene hasta la semana que viene semana de semana de ilusión para la gran mayoría de la gente semana de celda ya estaríamos ya vamos a las puertas a las puertas a las puertas y cuando sí la semana que viene ya prácticamente lo tenemos ahí Alejandro hasta la próxima semana si estás si no estás en algún viaje algún evento alguna cosa de momento no estaremos aquí por si sigue habiendo facturas que pasar con el tema de Red Follow así que nada un saludo hasta siempre pues un saludo hasta la próxima semana chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!